¡Aplausos! Tierra de Arte, de buenas familias y de buenos mostachones, guapa, guapa, dí que sí. Bueno, y un público, ahí, ahí, Rafa, muy bien lo que ibas a decir, que también ha querido contribuir a esa causa tan solidaria como es aportar alimentos al Banco de Alimentos para las familias que lo están pasando peor en estos momentos. Por tanto, gracias por ese corazón, Mutera, muchísimas gracias. Gracias. ¡Aplausos! Vale, por favor, estoy con la gana que tengo yo enseñarme algo, hombre. Estuve ojana de verlo, Antonio, de verdad. Antonio, pero si lo vas a ver. ¿Pero cuándo? Todo a su debido tiempo, Ana. Esto llega un momento, mira, primero hablamos con uno, luego hablamos con otro. No, 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 no es mi quita esto mientras. Quítalo, hombre, quítalo. Esto no va a pasar a mí la vida. Que no, que no. Y la de Utrera dice, quítaselo, Rafa, de qué manera. Claro, quítalo, quítalo. Pero un momentito, quitamos la mampara Es que, Ana, vamos a ver, habíamos quitado la mampara, ¿no? La quitamos ¿Pero quién la ha traído otra vez? ¿Y ahora quién está ahí sentado? Nadie Pero tendrá que ser Que no, que no, que yo quiero verlo ya ¿Qué hacéis? ¿Que no lo traéis para acá? Enseñadme algo, una patita, alguna cosa Dame una pistilla Bueno, espérate, vamos a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que están aquí, hay dos personas también Que hoy nos visitan por primera vez Tú estás muy contenta, porque vas a conocer a Antonio Pero ellos tienen la ilusión de venir a conocer O a ser conocidos A ir, a ser conocidos, que su historia también Tú no sabes lo que me ha alegrado la vida a mi Antonio Sí, pero vas a contar Tranquilízate, Ana, tranquilízate Ana tiene muchísima ilusión La misma ilusión que traen en este momento María y Antonio, que se sientan ahí con nosotros por primera vez Muy buenas tardes, bienvenidos también María, una mujer joven y muy guapa Que ya se lo he dicho además, con unos ojos muy bonitos 58 años Ella viene desde Almería Y digo que joven, pero es que fue joven Fue madre muy joven A los 14 años tuvo a su primer hijo Y con 26 ya tenía cuatro hijos Cuatro Fíjate, bueno, y además disfrutando de un buen matrimonio Pero desgraciadamente un accidente Trastocó toda la vida familiar Y ya se tuvo que dedicar a cuidar a su marido Tremenda historia, sí Luego me la cuentas Es una historia muy dura Pero que luego ya se emociona ella Y quiere estar fuerte para contar esa historia Porque dice que ahora quiere pensar un poquito en ella Ella lleva más de tres años sola Sí Y viuda Y necesita una buena compañía Muchas gracias Que tenga mucha suerte Suerte Gracias Bueno, y Antonio, el caballero Buenas tardes Buenas tardes Un hombre que ha enviudado ya hace muchos años Tiene 86 años Y ha intentado rehacer su vida En dos ocasiones Pero bueno, no le ha salido bien No ha salido bien Pero dice que ya no busca compañera fuera del programa Que está la mejor solución Sí Estar aquí esta tarde Y espero que tengas mucha suerte Muchas gracias Antonio, que te vaya muy bien Gracias Bueno, y yo me voy a preocupar Porque como ya les decía Hoy viene Ana a conocer a Antonio Un hombre Bueno, el hombre que más le ha gustado de su lista Sí 12 años Nos contaba que llevaba sola ya Sí Y tienes mucha ilusión en conocer a este hombre Parece que ha descongeniado perfectamente Deseando Deseando, vamos Como que no quiere mampara ni loca Bueno, pero es que la costumbre Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Y te parece ¿Tú quieres que empecemos ya Y que lo conozcamos ya? Hombre, si es posible Lo antes posible Pero si tú puedes Bueno, déjame que hable un ratito con ella ¿Vale? Venga Tú ya sabes Convéncelo para que te quite la mampara Que pase buena tarde Este lo convenzo yo Bueno, Rafa Vamos a cosirte Bueno, vamos a ver Ana, por favor Sí, muchas gracias Eba, muchas gracias Vamos a quitarle la mampara Y charlamos un ratito Ah, menos mal Ay, pero si no hay nadie Déjala Pero no te la lleves muy lejos No te la lleves muy lejos, Ana Déjala por aquí certita ¿Que la vas a poner otra vez? A ver, ¿qué pasa? Porque Así de sopetón conocerlo Hombre, a mí no me gusta Que tenga un poquito de Ah La cosa, ¿no? Pero si Más cosas que le he dado ya ¿Tú te quieres ir de la mano con él? Bueno, están corriendo La mano por lo menos se la toca Eso sí Hombre, le voy a tocar la mano A ver el tacto Si me gusta como la conversación Está hecho la cosa Hace, no hace ni un mes, ¿no? Que estuviste aquí, ¿verdad? El día 2 hace un mes Bueno Y hoy tienes una cita con él Sí, estoy deseando que venga ¿Tienes ganas de conocerlo? Hombre A ver, ¿y cómo es eso? Porque me da ilusión Porque ahora vivo Ya no miro la hora No miro nada Porque a las 8 en punto me llama Pero, pero estás como más rejuvenecida Que ha estado en una clínica de esta De que te estira la cara Que va, Antonio, Antonio La que quiera rejuvenecerse Que busque un Antonio 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 me tiene Yo me, que nada Que ya no como No, nada Entonces no has ido a la clínica de belleza ¿No has ido? No, y cada vez voy a estar más joven Como siga así con él Cada vez estoy más chula Más joven Bueno, vienes muy guapa Estás puesto muy arreglada, ¿verdad? Hombre, es que no quiero perderlo Y todo eso nada más que de hablar por teléfono Solamente con eso Solo de hablar por teléfono con él, ¿no? Hombre, es que es un hombre, de verdad Un hombre bueno Bueno, bueno Oye, y ya veo que Venir al programa te ha sentado muy bien ¿Qué han dicho tus vecinos y tus vecinas? Mi vecino me veían por la calle Decían, a ver, para acá que te voy a dar un abrazo y un beso Porque has dejado el pueblo por allá arriba Vaya que bien lo has hecho Te has portado divina O sea, que te han felicitado Me han felicitado Y estaban deseando que viniera otra vez Digo, no se lo voy a decir, ¿eh? Ya, ya Casi todas las tardes a ver el programa Pero cuéntame, que en el pueblo creo que ya te habían emparejado Con un señor A ver, ¿esto cómo es? Sí, me dicen, Ana Todo el mundo Y a todo el pueblo está lleno Que tienes pareja Digo, pareja, ¿dónde estás? Dice, sí, tú tienes pareja Y joven Digo, ¿cómo joven? Sí, sí, te han visto por todo el pueblo Con una pareja joven Digo, he hecho Digo, ah, joven Digo, si es mi hijo Ah, bueno Todas las personas pensaban que ella tiene una pareja Y jovencísima con mi hijo Y se lo digo a mi hijo Y mi hijo se moría de risa Dice, pero mamá Con 46 años tu pareja Saliste en la tele Te hiciste ahí un poco de popularidad Claro, y salía a pasear con mi niño Y ya pensaban todos que tu hijo era tu pareja Yo se lo decía a mi niño por la calle Porque pasábamos y se volvían Digo, ay, ya me están echando pareja Bueno, vamos a recordar Que has estado 24 años viuda Y 12 años sola Sí Que viniste al programa con la esperanza de encontrar una pareja Ella estuvo aquí con la ilusión de dejar de estar sola Pero ella tenía una cosa muy clara Ella lo que quería de verdad era enamorarse Vamos a verlo Tus padres te habían buscado otro novio Cuando llega de Francia Un vecino ¿A qué vino ese vecino? A estropearlo A estropearlo todo Cogió a mi hermana Y entonces empezó Pues tú convéncela Tienes que decirle que yo soy Que como yo no va a encontrar a nadie La hermana Y el novio La convencen ¿Y qué creen ustedes que hacen? Fugarme Se fugaron Y como te habías fugado ¿Qué había pasado? Que te habías acostado Pasara Y te tenía que casar Nace tu primer hijo Y dices que cambia ¿Qué pasa? Pues él empieza a salir Yo con el niño ya no podía salir Y al tener el niño Pues dice ahora es mi ocasión Ahora yo libre ¿Bebía? Sí También bebía Me iba dando cuenta que eso no Que yo me había equivocado O que él tenía que cambiar O yo tenía que irme ¿Alquilas una casa tú sola? Sí Me llevo a mi niño Te vas allí al principio a vivir Y tu marido va a buscarte Sí Por donde iba yo Iba él Detrás Yo no lo veía Es que me salía de sopetón Cuando le dije a la policía Lo que me estaba pasando con él Entonces lo llamaron Y desde entonces Cuando la policía lo llamó Y le dijo O te estás quieto Y dejas a esta señora O te ponemos en la frontera Y ya te buscas la vida Ya no volvió a molestarte No Ya no se acercó más Estabas buscando piso Vas a una agencia inmobiliaria ¿Qué pasó? Pues había un señor Muy agradable ¿Qué te dijo? Me dijo No se preocupe señora Si usted paga cuando pueda Usted paga cuando pueda Y si no puede Tampoco va a pasar nada Y bueno esto está bien Y tú dijiste Este es mi piso ¿Qué edad tenías tú? Hombre porque Yo tenía 27 años 27 Y ahora vamos para que el público murmure Dile la edad que tenía él 50 50 ¿Por qué crees que te enamoraste? A mí me gustó al principio Porque era un señor muy elegante A los 17 años de convivencia 8 llevaban casados Tu marido fallece Sí Y sientes un vacío muy grande Porque dices que estuviste Casi medio mes Que no dabas ni un duro por ti No podía comer No podía beber Me ahogaba En Andalucía esta mujer resucitó ¿Qué tiempo llevas sin pareja Sin compañero? 12 años 12 años ¿No quiere un señor por dejar de estar sola? No No porque no podría tampoco Yo no me podría juntar con alguien Si no siento algo bonito por él Y él por mí Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Muy bien ¿Y cómo te ves? Ilusionada Claro Que había perdido la ilusión Ahora con Antonio me ha venido la ilusión Estoy que No como No bebo Ya me mantengo con el amor Esperando que me llame Me estoy manteniendo Algo hay que comer ¿no? No, no Pero es que No pasa Mira como ellas Ni comen ni beben Todas se mantienen del amor Qué buena pinta tienen Qué cara tienen todas Solo Del amor Sí, solo con esto Todas solo con el amor Mírala El amor es verdad El amor verdadero Te quita las ganas de comer Con eso te alimenta Bueno Un poquito de mostochones Un poco de tiempo De vez en cuando ¿verdad? Un poco de tiempo Luego se toma un honcado de pichón Bueno, a ver Te llevaste una lista con teléfonos ¿Los llamaste a todos? Casi a todos Pero algunos Sobre todo los viudos La primera lista La que te llevaste de aquí Tenía seis teléfonos Sí Y empiezas a hablar con ellos ¿Y Antonio cuál era? El cuarto ¿Y por qué te gustó Antonio? Su forma de hablar Es un hombre que te habla Cuando te habla Ves que es una persona seria Que es una persona formal Tiene muchísimo tacto Y eso me gustó en él Luego ya te dimos una lista Con treinta y siete teléfonos Sí ¿Y qué hiciste? Pues fui llamando primero Bueno, a los viudos Iba saltando Solamente los viudos ¿Los viudos? Sí ¿Los divorciados y los solteros? Los divorciados Y los vamos a dejar en espera ¿Los dejaste para luego? Sí ¿Empezaste a llamar viudos? Sí ¿Y qué te decían? A ver, ¿cómo fue? Pues normalmente Con los que yo compaginaba Yo digo Esto tengo que organizarlo Como no lo organice Yo aquí me lío A ver, ¿qué hiciste? Tenías un modus operandi ¿No? Sí, yo digo Aquí tengo yo Yo me voy a inventar algo Para no liarme ¿Y cómo? Y luego voy a confundir Fulano con fulano Y me voy a hacer un lío Digo, no, yo Los que yo les dejaba hablar Sí Los que me gustaban La conversación Que compaginaban conmigo Les ponía una línea roja ¿A los buenos el rojo? Claro Y luego los otros que yo veía Que conmigo no había fines Que no En la conversación Su forma de hablar Sí Lo sublineaba de azul Para la próxima vez Ya del azul Lo llamaba menos Si ya no compaginábamos bien Entonces te quedabas Primero con los rojos Y llamabas Pero Antonio lo llamaste El cuarto Fue el cuarto Sí El cuarto Y de Él tendría La rayita roja Bueno, yo es que a Antonio Le ponía corazoncitos Porque hombre, Antonio Le ponías corazones y todo Hombre, claro Yo digo Tengo que distinguir a este De los demás Si no, ¿cómo voy a saber Quién es Antonio? ¿Y cuántos rojos tenías al final? Yo le ponía corazoncitos Corazoncitos Y los otros no Una línea roja Y ya estaba ¿Y cuántas líneas rojas? Cinco Tenía cinco O sea que Antonio Competía con cinco señores más No, tenía cinco y Antonio Eso es Cinco y Antonio Eso Y gastaste Por lo tanto El rotulador rojo Marcando el nombre de Antonio 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 Y dijiste Con este me quedo Yo digo Este Este de la forma que él habla De la forma que Porque es una persona Que te transmite paz Tranquilidad Digo no, no Yo me quedo con este Esto le tengo que conocerlo primero ¿Y no sabías cómo era? Físicamente No, no Pero yo estoy deseando a ver ¿Qué tal? Dices tú que él Es una persona Que tiene muchos Valores interiores Sí Es un señor Con un gran corazón Y transparente Eso fue lo que me gustó de él Es lo que voy buscando ¿Sin conocerlo? Sin conocerlo ¿Sólo hablando por teléfono con él? Sé cómo es Lo que pasa es que Claro Como no le pongo el físico Ni queréis dejarme verlo Ya te voy a quitar las mamparas Estoy Desde que salgo de Huércaloera Que vengo yo todo el camino Uy Estoy deseando Una cosa por aquí Por aquí Digo Estoy deseando Véame Antonio A ver si está en el público Digo vamos a comer juntos ¿Dónde está el tono? ¿Dónde está el tono? Aquí no está Antonio Aquí no A lo mejor lo hemos sentado en el público No está ahí No está No está Lo conozco yo Nada más que de Uy Este señor Que ahí hay poco Hay cuatro nada más A ver Estás mirando Ahí no está mi Antonio ¿Por qué? Porque con Antonio Te hago bastante Sé la hora que es con mi Antonio ¿Qué te canta? ¿El bolero de reloj no marque las horas? No A las ocho un punto tal Como un reloj A las ocho Digo ya son las ocho ¿De la mañana? De la noche Ah A las ocho Y por la mañana también llama Pero claro Por la mañana se retrasa un poco Porque se levanta tarde O no sé O va de compra Bueno No te hace falta el reloj Porque él te marca las horas perfectamente Yo digo a las ocho Y ya son las horas que Y no se pasa un minuto Nada Oye Y no os habéis visto Pero dices que Ellos se juntan Y ven el programa juntos Sí ¿Cómo que se ¿Cómo que os juntan? Porque cuando yo veo algo que me hace gracia O alguna cosa Ya llamo a Antonio Digo Mira Antonio Así tenemos que comportarnos Ah Que veis el programa Pero os llamáis Cada uno en vuestra casa Pero os llamáis por teléfono Sí O yo a él O él a mí Y entonces decimos Ve, ve que bien lo hacen Pues así tenemos que ser Nos sirven de ejemplo Y en todas estas conversaciones No te ha dicho cómo es Si alto, bajo, delgado Sí me ha dicho Me ha dicho Oye, pero hombre Dame una pista Dime cómo eres ¿Y cómo? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Mido uno sesenta y ocho Bueno, como yo No soy muy grueso Estoy bien Y me queda todavía cabello Todavía quiero decir Que alguno se lo habrá perdido ya Yo creo que seguro Si dice alguno Le queda alguno En fin Bueno, ¿dónde estará Antonio? ¿Cómo será este encuentro sin...? Oye, habéis hablado de... ¿Por qué miras para allá? A ver si está mi Antonio en la pista No sé Puede ser... Hombre, tanto me ampara Puede ser ese señor que hay ahí Mira, mira, a ver A ver, ¿dónde está? No, aquel no es mi Antonio A ver, levántense los señores Por favor, pónganse de pie los señores Pónganse de pie, a ver Uno, dos, tres y cuatro Pónganse de pie ¿Dama qué? ¿Este es? ¿Este? ¿Este? ¿Puede ser este, Antonio? ¿Tú crees? Puede ser, puede ser este ¿Este puede ser? Puede ser ese ¿Tú te llamas Antonio? ¿Te llamas Antonio? Tenía la mujer al lado pegándole un pellizco Que casi se le salta la... No le pellizques, criatura, pobrecito mío ¿Y este? ¿Puede ser este? No, 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 no Ese no es ¿Y este puede ser? No es Ponte de pie, ponte de pie ¡Ponte de pie, hombre! No está mal, pero no es Antonio A ver, este estamos escondidos Ese no es, no tiene bigote Este estamos escondidos Antonio no tiene bigote Él dice que tiene la señora A saber si será su... Yo no sé Por aquí el público, mira La gente de Utrera es muy buena Pero tiene estas cosas, ¿verdad? Que viene aquí y te dice una cosa Luego te dice otra Mira que el que está en mi Antonio Luego vuelven a cambiar Yo te digo, de verdad Qué cachondeo Tú no dejas de mirar, ¿eh? Para allá, ¿eh? No, no, yo ahora estoy con los ojos abiertos Pero abiertos Pero no veo nada Bueno, vamos a ver una cosa La mampara está ahí Ah, no, no, no la ponga A ver si está allí No lo puedo ver La mampara está aquí Mira, mira, aquí está La tengo yo aquí preparada Por si acaso Hay que hacer algo No me pongas la mampara, por favor La mampara está aquí Otra vez con eso Vamos a dejarla de momento No digo nada Mira, aquí amenazante la mampara Hay cuatro señores allí No sabemos Con la gana que tengo yo de verlo Bueno, mira No te pongo la mampara Llévatela, llévatela, llévatela Pero espérate un poquito A que hable con estos dos Ah, bueno Vale, y así te relajas ¿Te parece bien o no? Ahora me queda muchia Ya te voy con la ilusión esa Estuve mirando, me mirando A ver si hay alguien ahí que te Porque puede ser que esté Entre los compañeros técnicos también, ¿no? Ah, no, ahí no está Ah, son muy jóvenes Me va a pasar como en el pueblo Tú no eres, ¿verdad? No Ese no es ¿Otro hijo? Te voy a dejar que repose un poquito la mente Un segundito, nada más Voy a rezar Y voy a Y voy a saludar A mi amigo Antonio Que es un señor muy alto Aquí donde lo ven, ¿eh? ¿Cuánto mide, Antonio? 1,85 1,85 mide Viene de Constantina Sí, señor 80 y 86 años No lo representa No lo representa Más bien 10 menos Seguro, ¿eh o no? ¿Te lo dicen esto o no? Sí me lo dicen muchas veces Bueno, viudo hace 22 años Y separado hace año y medio ¿Cuántos hijos tienes? 5 5 hijos ¿Y tienes nietos? 13 ¿Y bisnietos ha venido alguno? 2 Bueno, Antonio Le cuesta trabajo sonreír porque se siente mal Se siente solo Se emociona con mucha facilidad Y viene al programa para pedirnos ayuda Y nosotros se la vamos a dar Sí o sí Muchas gracias Dice que el programa es su última oportunidad Por la edad que tiene Por lo que ha vivido Y estás, dices, terriblemente solo Solo Porque no me quiero ir con ningún hijo Porque yo tiene en su vida Su casa Y yo Estoy en la mía Una familia grande Sí Y dices que esta es tu última oportunidad Sí A ver, ya Con la edad que tengo Bueno ¿Te quedan amigos de tu quinta? Y en la calle, pues Tampoco, en tu calle Tampoco vive mucha gente, dices En la acera esa Hay cuatro o cinco vecinos Porque hay un jardín Delante Y de frente hay unos pisos y una carretera ¿Y ya está? Y ya está ¿Y qué pasa en tu pueblo? ¿Lo has intentado todo? Sí Uno es por los nietos Y otro porque no quiere ¿Por la noche? La noche no me hablen ¿Te da miedo? A mí miedo no me da Pero es muy triste Muy triste ¿En qué piensas, Antonio, cuando llega la noche? En todo Y nada bueno Bueno, venga Ánimo, hombre Lo has intentado todo Incluso Apuntarte al programa Llevo dos años Largo ¿Llevas dos años? Sí Llamando ¿Es mucha gente como tú? No digo nada ¿Dos años? Sí O más Bueno, pero hoy es el día A ver, ha llegado la hora Cuando te devolvieron la llamada del programa Ahí tienes, Antonio, por si lo necesitas No, tengo pañuelos, gracias Él tiene el suyo ¿Cómo te ¿Cómo te sintió Ese momento, cómo fue? ¿Cómo sentiste el momento en el que te llamaron? Para que vinieras al programa Hombre, ahora, pues, recúlice Pues bien Como me voy a caer Deseando Deseando venir Sí ¿Y de la alegría? ¿Qué dices? ¿Qué te han dado? Nos has dicho Le has dicho a mis compañeras Que están Como si te hubieran ido diez años Hombre, claro Que será por eso Por lo que os parece que tengo Bueno, hoy estás contento, ¿no? A pesar del momento Me emociono mucho Pero estoy contento, claro ¿Por qué te emocionas? Yo qué sé Porque soy así ¿Pero ha sido siempre así o es...? Siempre Yo con cualquier cosa me emociono ¿Eres un hombre sentimental? Sí ¿Y te ha llevado...? Eso no se puede remediar Es que yo hago fuerza Por no emocionarme Pero... De manera Bueno, vamos a conocer un poco tu vida ¿Te parece? Si usted quiera Venga A su disposición Nos hablamos de tú Lo que usted diga Lo que usted diga Es mejor, ¿no? Antonio Vamos a hablarnos de tú Venga Más cariñoso es Más cercano, venga Yo lo que quiero es que te sientas bien Que te sientas a gusto Y que esta oportunidad De que te conozcan hoy De verdad Lo más parecido a la verdad Posible Que no la desaprovechemos Nuestro amigo Antonio Nació en Constantina Provincia de Sevilla Y fue el segundo Y fue el segundo De tres hermanos Sí De padres Hermanas 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 El único varón El único varón Tú Tus padres se dedicaban al campo Al campo Y eras un niño Pues traviesillo Como los niños son Como los niños De allá ¿A qué jugabais, por cierto? En los primeros años del siglo XX ¿A qué jugabais? Le he hecho muchas gracias A la billarda La onda Dice por aquí A la onda A la billarda La billarda ¿La billarda qué es? ¿Cómo es? No lo sabe casi nadie No, pero algunas señoras Que tienen 87, 88 años Me están diciendo cómo es Todo tiene que saber No hay ninguna con esa edad No sé por qué ¿Cómo es la billarda? A ver La billarda Un palito corto Sí Con dos puntas Y la dabas así con el palo Le dabas un palo ¡Pum! Y el que la ponía más lejos El que la ponía más lejos Y se juntaba los puntos Y se iban juntando los puntos Para ver quién ganaba Eso los ratos que teníais libres Porque claro Tú desde chico Empezaste a trabajar No, bueno Todavía no Y cuando yo te cuento eso Era Tenía yo Pues Entre 6 y 7 años Y a los 9 A trabajar A los 9 A guardar A guardar marrano Se fue a una finca Y me iba a comprar la bicicleta Para que viniera a la escuela Y en vez de comprarme la bicicleta Me puso a guardarse Esa es la verdad Sí, sí Hambre ¿Pasaste o no? ¡Bum! Aquí no cabía Años 40 Pasó todo el mundo hambre Porque es que había dinero Y no había nada que comer Sí, sí Venía la pobre ni madre A 10 kilómetros Y se iba al cortillo En aquellos tiempos Con 500 pesetas Sin poderlas cambiar Porque no encontraban A la bicicleta Y nosotros Venía en la vereda Esperando que llegara Y la pobre Se le caían lágrimas Como las piñas esas Que están ahí Nada de nada Y trabajando en el campo Hasta los 15 años Lo menos, ¿no? En el campo Hasta los 15 años, sí Y luego ¿Qué? Y trabajo duro ¿Qué hacías? Pues Tapar beviña ¿Sabes lo que es Beviña? Una guincha Con dos pinchos Con eso Se acababa Con las viñas Y las coyunturas De los dedos O las tenía Eche polvo Porque me daba En las cabezas De la cepa ¿Sabes? Y tenía Todas las manos De heridas Eso Y venga Y vamos Que era por cuenta Claro Mientras más mejor Mientras más mejor Y por Tenías que ayudar A tu padre Mi padre Que iba al lado mío Y Y un compadre Al otro lado Y en medio Antonio ¿Tu padre cómo era? Fresco Una bellísima persona Fresco Quiere decir Sin beber Sin beber Pero bebiendo No se podía estar bien Y como vivía tanto Pues ¿Y eso a ti te marcó? Hombre Que se me marcó Y tanto Te me marcó Señor En tu casa Por ejemplo Llegaba Y llegaba Después de haber bebido Y un día Tú dijiste Hasta aquí Claro Porque si La pobre Y mi madre Cerraba la puerta Porque la había cerrado Si la debas encajar Porque había que dejar Y nunca estaba bien Y ahora Se llegaba Se sentaba Y se le daba A la tela Hasta que Me la ponía Una vez Se le daba una cosa Y todo A mi madre Y otras veces Aguantaba allí Hasta que ya Una noche Ya no pude más Me tolió mucho Y me acuerdo mucho Pero le tiré una cosa A mi madre Y le cogí El pie Antes de llegar A ella Se lo torcí Y eso no me echó a ruido A mí Pero se acabó Ya no Ya no se me dio Más con mi madre Lo doy fácil Pues no te arrepientas Me dolió Claro Es lógico también Pero ahí Ese problema Por lo menos No volvió a suceder Delante de ti No Delante de mí no Defendiste a tu madre Hombre Como tenías que hacerlo Y luego Para no seguir trabajando Con tu padre Te metiste a trabajar En una bodega Sí, señor Despachando vinos Repartiendo vinos Por los bares Porque entonces Con un carro Un carrito Pero con otro garrafa De 16 litros Repartiendo Llevando dos aquí Una aquí Así ¿Y cuánto te daban? Ganaba 30 pesetas A la semana 30 pesetas A la semana Sí Pero me empecé a vestir Con 30 pesetas Porque entonces ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Y que me tenía que acostar Porque me lavara A la pobre El mono que tenía Nada más que tenía Uno Uno No tenía ni gasoncillo blanco Sí, señor Así era Y de que me aparté De un mes vestir Y no era el mismo Porque me daban Muchas propinas Y escapaba muy bien Ahí en la bodega Tuviste lo de la mano ¿Verdad? Sí ¿Qué te pasó? Me pasó Porque llevaba Un bocoy ¿Sabes lo que es un bocoy? Sí Un bocoy de 40 robas Sí Y no iba lleno Porque era un vino Echado perder Para echarlo al vinagre Y lo llevaba Una cuesta de silla abajo Y al llegar a la puerta Donde le iba a poner Para Para Sacarle el vino Que tenía Habían puesto Dos jarras Le llamábamos Otro jarras De lata Vamos Y Y la jarras Y corté el bocoy Con esta mano ¿Sabes? Con la mala suerte Que había una cuña Al otro lado Y como el barrio No iba lleno Y hizo Y me llevó Me llevó la mano Al otro barrio Que estaba por encima Y ahí perdiste Y me los machacó Dos dedos Dos dedos Sí Uno Unos falangés Y ahí estero Pero eso a ti no te ha No Para el trabajo A mí Ahora Ahora cuando Lo noto Ya Bueno Ese mismo año Con 17 años Es cuando conoces A La mujer De tu vida Tu mujer ¿Tú te acuerdas De cómo la conociste Antonio? Hombre No me acuerdo Y tanto Iba paseándose Con otra Amiga Y me arremé A ella Y ya está Fue muy sencillo Y mi suegro Me conocía Porque era Era mi suegro Y era mi amigo ¿Vale? Y Empezó la cosa Y yo está Te voy a decir Lo que me pasó También un día Que veníamos De Bollullo Y del condado Que tenía otra bodega Este hombre Allí Y dice ¿Tú te metiste allí En la casa ¿Ves? 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 Porque era Era un buen hombre Digo Yo me metí Yo llegué A la puerta De su casa Hablaba con su hija ¿Usted me llamó? Y yo subí ¿Usted me llamó? Porque yo quería decir Sí ¿No iba a decir? Claro Entré Y entraste ¿Usted fue el que me llamó? Oye ¿Y no se te ha olvidado El primer beso? Hombre Eso no se olvida nunca ¿Qué es lo que te hacía En la oreja? Tontería ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? En la puerta De su casa ¿Pero en la cara? ¿En la mejilla? ¿En la boca? Yo no me acuerdo ¿Dónde la pillé? Le diste el primer beso Y dices tú Que te hacía en la oreja ¿Cómo es? Tontería Bueno ¿Y no tenías carabina? ¿O sí? No Ah mira O sea que fue un... Yo salía y entraba con ella Para ver si no le iba a la cara Y conmigo no se metía nadie Sin problema ¿no? Sin problema ¿Y luego le diste un beso en la boca? Sí Hombre Hombre Onde le pillaba ¿Y qué sensación te produjo Antonio? Muy buenas Todas Bueno Sin embargo Te casaste más ligero De la cuenta Pero no porque fuera mal ¿Eh? ¿No fue porque Se quedó embarazada? No fue porque ¿Por qué fue? El padre se murió El padre murió Un 4 de abril Que no me se olvida En el 51 Y... Y ella claro Eran 5 hembras Pobo guapa ¿Eh? Y un varón Y... Y no tenían Nada para eso Y ella Porque Tenía una Tía suya Que estaba en un laboratorio ¿Vale? Y yo me tengo que ir a se pilla con mi tía Y estaba una boca de aquí de mi casa Digo Tú que te vayas a se pilla Nosotros nos casamos Y nos casamos Y ya está Y nos casamos ¿Vale? Con una cama y dos mesillas Y debiéndola Le pedí 3.000 pesetas a mi F Y dice Que la compra una burra A la cama Con 3.000 pesetas Se mueblaba Una cama A la cama y dos mesillas de noche Con lo que llevé Igual que hoy Hiciste además Despedida de soltero, ¿no? Sí Con los amigos Con amigos Porque hace poco tiempo que había muerto mi suegro O no se podía celebrar la boda Porque daba Y entonces cogí yo mi amistad Y la celebramos en el campo En la finca de mi jefe Vale Y mucho trabajar, Antonio Más Más Eso no sabe nadie Horas y horas Y horas Horas Más que Un reloj Primero en la bodega, ¿no? Primero en la bodega Bodega, carnicería Carnicería ¿Una carnicería luego? Reparto ¿En la carnicería ¿Qué te pasó con las morcillas? ¿Qué te pasó con una vez? No No fue en la carnicería Fue Que salía a viajar Que tenía una moto Me compré una moto Que no se olvide Lo que me costó 33.000 33.700 pesetas Me costó la moto Y estuve firmando letras Medio día Y me compré la moto Y por las tardes La tarde que podía Agarrar mi vehículo por ahí A vender chasinas Y el día también Que eso Todavía como le convenía A jefe ¿Por qué no sube Para estrenar duras? Y Y subía Con la moto Cregado Le metía 150 kilos Será un Como un demonio La primera vez Y ya contaron Lo que me pasó La primera vez De Que Me compré la moto Y me lo querría Echa esto Echa lo otro Carquetón En la moto Las niñas Estaba en el matadero Asomá Venía el pedroso Asomá Este se cae El carquetón Era una moto De tragar El primer día Era muy bajita Era dominado muy bien Habría salido Y allí en el almacén Haciendo dos o tres tonterías Ya andré Hacia la moto Ya está Bueno hombre Una vida de trabajo Mucho trabajo Y en aquella época Empezaron a venir los hijos Primero una niña Luego otra niña Otra niña Y luego otra niña Y luego Tú querías el niño Y ya llegó el niño Ya llegó el niño Y luego otro niño Luego otro niño Cinco Cinco Tres y dos Todos buscados Vamos que no fue Viniendo de Y 46 años casados 46 ¿Cómo fue ese matrimonio? Muy bien Hombre Teníamos también Otras cosas No con todos los matrimonios Pero Muy bien Tú la querías mucho Mucho Una gran compañera Un trabajador Mucho Me ayudó mucho Pero ya no tenía Y ahí En todo el tiempo En el despacho En todo ¿Habéis cogido vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Alguna vez? Cuando Compré una finquita Cuando vendimos la finca Nos fuimos Nos fuimos 15 días A Tarnolino ¿15 días En toda tu vida? En toda mi vida A ver Lo voy a decir otra vez ¿Has tenido vacaciones Solo 15 días En toda tu vida En toda mi vida Laboral Digamos ¿No? 15 días Porque tenía La bodega de vino La tenía en el campo Donde Hacía la vendimia Y Y llenaba aquello de vino Y los domingos Pues los dedicaba A llenar garrafas A montar el camión Y estar en la Almaser No tenía ni domingo Ni domingo Ni nada Porque allí Lo pasábamos bien De lunes A lunes Todos los días Todos los días Sin moverte Sin moverme No El trabajo Precisamente Esa finquita Que dice Pequeña Que compraste Un día Tu mujer Empezó a A sentirse mal ¿Qué te decía? ¿Qué te dijo? Que por la tarde Se ponía el cuerpo Muy malo Y que Había el médico Y decía Esto no es nada Era muy valiente Esto no es nada Esto no es nada Al final Tuvimos que venir Claro ¿La llevaste al médico? Ay Dios mío No me hable Estar a dormir Quiero decirme O nada Salido para afuera Dio Antonio Es muy malo Lo que tiene Te dijo que tenía Muy malo Pero seis meses ¿Cuánto? Unos seis meses Pero ¿Y te lo advirtió eso? A ver Cuando lo llevé La llevé al médico Salió el médico Y me dijo Que lo que había Apenas Estuvo aquí En Sevilla No me acuerdo ya En Chambalato Y de ahí Me la llevé Para que muriera En su casa ¿Te dijeron Mejor llévatela A tu casa? Me dieron Lo que quisiera Pero que ya Ahí no se podía hacer nada Que no se podía hacer nada Y todo esto fue ¿En cuánto tiempo? Desde que se puso mal Hasta que te la llevaste Unos seis meses Seis meses nada más Sí ¿Tú en el hospital Estabas con ella? No sé Quedaban mis hijas Yo venía todos los días Porque estabas trabajando Estaba trabajando Todavía En mis cosas Y como tenía Tres hijas Pues se relevaban Pues se relevaban De noche Estaban de noche Y de día con ella Ella no estaba Nunca sola Pero yo venía A mediodía A las cuatro por ahí Porque el coche venía Y a las ocho Y a las nueve Venía para arriba Otra vez Hasta que llegó el momento En el que te dice el médico O los médicos No, yo me lo había dicho El médico Antonio Si quieres Te la puedes llevar a tu casa Sí, porque tiene una casilla ¿Te la llevaste? Vengo Te lo vi en su cama ¿Y en 24 horas fue? Vuelva ¿En su cama? En su cama Se murió En ese momento Te quedaste solo, claro Hombre Solo con mis hijos ¿Tu hija se quedó contigo Una de tus hijas? Sí Era chica Tuve una temporada Te enviudaste Pero tú ¿Tú sabías que no ibas a encontrar A nadie como ella? No Y Tenías Que enfrentarte A una Terrible situación de soledad Lo vas a contar enseguida Dentro de un momentito Volvemos Nos vamos a publicar Enseguida estamos aquí Muchas gracias Bueno continuamos Son las 5 Ahora mismo Estamos charlando con Antonio Un señor de 86 años Que mide un 85 No se encuentra mal de salud Nos dice Pero si se siente muy solo Y eso es una Llamémoslo así Una enfermedad Que hace mucho daño Es una dolencia Que causa gran Dolor Dolor Valga la redundancia Es un señor Que nos estaba contando Hace un momentito Como una enfermedad Tremenda Se llevó a su mujer Apenas en 6 meses El último día En el hospital El médico le dijo Que es mejor Que se la llevara a su casa Así quería Y efectivamente Eso fue lo que hizo Y en menos de 24 horas En menos de 24 horas Falleció Falleció Antonio tú sabías Que te ibas a enfrentar A la soledad Te quedaste viudo Tus hijos Cada uno Estaba en su casa En su casa Tú tampoco quieres Molestar Ni ser un estorbo Ni ser una carga Se vino de momento Se vino Se vino tu hija Se vino la chica Allí a vivir conmigo Y dos años después De enviudar Esa soledad Que ahora mismo Sufre Obligó A buscar una compañera Alguien que estuviera Con él Sí ¿Quién fue? ¿Con quién? ¿Con quién te encontraste Antonio? Con una señora ¿De dónde era? 14 años De Gustantina ¿Del pueblo? Sí ¿Y empezaste 14 años con ella? ¿Empezaste una relación? Sí Porque a ti Te caía bien Esta señora Sí ¿Y cómo la localizaste? Pues como era de allí Del pueblo Muy fácil Pues el teléfono La llamé ¿Y qué le pareció a ella? Ella le pareció Dice Tú lo que quieres Una criada Digo Estás equivocada Yo busco una compañera Perfecto La busco yo Y viernes dos días O tres días De semana Y ya está Y no pasa nada Total Fue un batillo hablando Y al otro día Pues seguimos Charlando Y me casé con ella Porque no quería Ella no quería Juntarse Tenía que casarse Ella decía que Y me casé por el juzgado Con ella Que lo que quería era matrimonio A ti no te pareció mal Y me casé con ella Y ese matrimonio duró 14 años 14 años Sin embargo el último año El último y el de antes El último Cambió un poco la cosa Sí 14 años acompañado No funcionó No En el último año Hubo desavenencias Sí Y decidisteis Separaros Sí señor Y nos divorciamos Y ya está Bueno Vuelves a quedarte solo Antonio Vuelvo a quedarme solo Y tú no sabes estar solo No puedes estar solo Yo no Hombre Estoy solo Y yo me Me hago mi comida Y mi cosas Vamos que yo no Que yo no Paso hambre Por no hacer de comer Es hacer de comer Tú sabes hacer de comer Hombre No todas las cosas Pero vamos Haces las cosas de tu casa Tienes alguna ayuda Va Va una mujer Eso es Va una persona a ayudarte Sí Pero tú nunca has querido ser una carga para nadie Exactamente Ni tener a nadie Esos son mis motivos No son otros Ni tener una criada en tu casa No quiero ser cargo para ningún hijo Ni para ninguna nuera Y precisamente esta persona que te ayuda Una de las personas que van a ayudarte Una empleada de hogar Te dio una idea Que fue apuntarte A una agencia ¿No? Sí Ella fue la que me buscó eso Una agencia matrimonial Sí ¿Y qué pasó? A ver No Hubo una persona que se preocupó por conocerte ¿No? Sí Y conociste ahí una mujer Una mujer Con 55 años O sea que tenía cuantos menos que tú O más de 40 O 30 y tanto ¿no? Bueno 28 años ¿No? Más o menos No 50 y... Sí Tenía 58 Estuviste ahí unos meses de relación Pero las cosas tampoco funcionaron De ninguna manera Antonio Nos podemos hacer una idea Y desde entonces Sigue solo ¿Solo? Sigue solo Eh... Bueno Tú Lo que no quieres es Repetir Esto de agarrarte un clavo ardiendo Sino que sea Una persona que esté contigo Que sea de verdad Sí Que tú sientas Esa compañía De verdad Sí Una persona de tu edad Sí Hombre Más o menos Un poquito menos Si es posible un poquito menos Pero más o menos ¿No? Que no haya tanta diferencia de edad No hombre Eso no Eso no Y que... Bueno Y que no vaya por el interés Exactamente Eso Pues ya está Desde hace tres años Este señor que está aquí Antonio Está solo Se siente muy mal Las noches son tremendas Sí señor Eh... Los días se le hacen Muy largos Y dice que no tiene donde ir ¿Qué haces por las mañanas? ¿Dónde vas? No tengo donde ir Porque los de mi edad Están todos guardados ya La verdad No tengo amigos Los de tu edad Están todos guardados Dice Ah sí Pero guardados En el campo de los que están echados así ¿No? Sí Que tenía muy buenos amigos Pero... Bueno Me han ido dejando solo de mí Tus hijos van a verte Pero tú necesitas esa compañía ¿Cómo es La compañía que tú necesitas Antonio? ¿Cómo debería ser esa persona? Hombre pues yo Una mujer que fuera buena Que... Que no hiciéramos compañía Sí Y ya está Y los días que nos queden de vida ¿Y si hay que viajar? Viajar mientras menos mejor Mientras menos mejor Yo viajaba mucho de mí Si es de cerca de la zona donde tú estás Provincia de Sevilla Sí, sí, sí Sierra Norte Constantina Esa es la zona donde tú te manejas Donde tú te mueves Sí Utrera también Si hay alguna señora de Utrera También, también De nuestro público O no También Y también he ido a Utrera Que quiera irse a vivir contigo Hombre, claro A ser posible A ser posible Muy bien Y que esté de salud bien Porque tú... Pues mira, si antes lo decimos Antes suena el teléfono Sí ¿Os habéis asustado? No asustéis, hombre Que es el teléfono Bueno, tenemos una llamada Buenas tardes, señora Hola, buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Me llamo Carmen ¿Cati? Carmen, Carmen Ah, Carmen Sí Buenas tardes, Carmen Buenas tardes, Rafael Buenas tardes Muy bien, muy bien Bueno, Carmen Dime Aquí tenemos a Antonio Sí Y Antonio Seguramente te querrá hacer algunas preguntas Sobre tu estado civil Sobre tu edad Muy bien Etcétera, etcétera ¿No, Antonio? Hombre Aquí estoy yo Pues nada Antonio, te presento a Carmen Carmen, buenas tardes Buenas tardes, Antonio Mira, yo soy de Jerez, Antonio ¿De Jerez? Sí Lo que pasa es que yo nunca he llamado Hoy es que me ha causado Muy buena impresión Y te llamas igual que Se llamaba mi marido Y... No sé Pero ha sido una... Una poquita de... De esto que me ha entrado No tengo nostalgia, digamos Que... Bueno ¿Qué edad tiene? ¿Qué años tiene? Yo tengo 73 Ajá ¿7, 3? Muy bien 7, 3, sí Bueno Muy bien Eh... ¿Quieres preguntarle... Pues no sé Su estado civil, por ejemplo ¿Eres viuda? Estoy viuda, hace 7 años ¿Cuánto? 7, 7 años Desde hace 7 años Desde hace 7 años Desde hace 7 años Eh... Eh... Carmen, si te das cuenta Antonio es un hombre que necesita compañía Necesita cariño Por supuesto Necesita alguien cariñoso Alguien cariñoso Yo lo soy bastante Yo soy bastante cariñosa Además... Como estoy ya de ese tiempo Que tengo mucho cariño Interior Y o sea que... Yo tengo mucho cariño que dar ¿Y si llegaron a algo ¿Te importaría venir a Constantina? No me importaría Pasaríamos allí Y aquí también ¿Cómo? Que yo... Que pasaríamos en tu casa Y en la mía también Pero que te voy a decir una cosa Que no me voy a disgustar Si te... Tiene alguien más cerca O algo Y lo quiere mejor que yo No me voy a disgustar tampoco ¿Eh? No... Yo comprendo todo Es la primera que... Sí Que me ha llamado Sí, la primera Nos has dicho que llama de Jerez ¿Verdad? Sí, por supuesto Sí, sí Sí, sí De Jerez de la Frontera De Jerez de la Frontera Bueno, pero... Dime No tiene ningún inconveniente Por lo tanto es un detalle El hecho de que pueda Estar contigo Hombre En ese tiempo No obstante... Sí, sí, Carmen Di, di, adelante No, que por supuesto Que no hay ningún inconveniente En pasar una temporada allí Y otra aquí Yo tengo también una casa Bastante hermosa Sí, sí Ajá Sí Bueno Pues muy bien Yo creo... No sé ¿Qué te ha llamado la atención de Antonio? ¿Has dicho que...? Que... He dicho que se llamaba mi marido igual Aparte de esto Que lo veo... Que está triste Y necesita eso Está muy... Como estaba yo Vamos, digamos Que yo estaba también Bastante estropeada Y estaba bastante... Está tocado Sí Está tocado por la enfermedad De la soledad Exactamente Por decirlo así Para que todo nos entreguen La mayoría de las personas Que estamos viudas Pues estamos con ese mismo problema Bueno Y eso es lo que me ha llamado la atención Pues ahora, Carmen Primero te agradezco mucho Que hayas llamado Que te hayas interesado Exacto Te deseo también Que encuentres a alguien Si no es Antonio A la persona que puede estar contigo Pero no sé si Antonio Ya quieres preguntarle algo más a Carmen Quieres preguntarle ¿Tienes alguna inquietud? No, por lo visto está sola Sí Estoy sola Que no le importa venirse a Cosantina Pasar un tiempo Un tiempo Pero que también Tú pudieras ir a donde está ella Igualmente, exacto Hay que ir probando Primero ya nos conoceríamos y eso Y ya se probaría, ¿vale? Pues ha sido una llamada muy bonita, Carmen Además es una mujer comprensiva Que yo creo que le ha llamado la atención La falta de cariño Y cuando esto es así Es porque tú tienes mucho cariño que dar también Por supuesto Bueno, Carmen Muchas gracias por llamar Gracias a ti, Rafael Muchas gracias Buenas tardes Gracias también, gracias Y a ti, Antonio Antonio, suerte, ¿eh? Sí, hasta luego Suerte Muchas gracias Bueno, es 73 años Te daremos la lista de las personas que han llamado Ya, ya Y con permiso de Antonia Voy a hablar con María Hola ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Gracias Ella viene de Almería ¿Eda? 53 50 Perdón, 58 ¿Te has quitado 5 años? Sí Es que como me han puesto tan guapa Pues yo me quito No es verdad Me quito, me quito No, pero muy bien Sí Dice 53 Creo que has venido con Antonia Creo que has venido con Antonia, ¿no? Una amiga tuya Sí Está por ahí Está en el público Sí Y que te apoya hoy Y que te apoya hoy en esta tarde tan especial Sí Bueno, ella dice que después de 33 años de matrimonio Nada volvió a ser igual Algo sucedió Sí En ese matrimonio que iba muy bien Empezó muy pronto, ¿eh? Sí Ahora no lo vas a contar Pero, en fin, el destino o lo que sea Sí Jugó contigo como si fuera una pelota Sí, desde niña Dices que la soledad te está comiendo, literalmente Sí No soporto la soledad Donde vaya voy sola En mi casa Voy sola Pero dices que te sientes muy joven para estar así Sí Sí, porque a mí me gusta salir Lo que pasa es que sí voy a la playa Para aseo, voy Pero siempre sola Sola ¿Y tú eres de Iabares? Sí, bueno ¿Y discotecas y eso? No, discotecas Quiero decir, para encontrarte con hombres No, no, no Porque si yo digo de salir por la noche A mí no me falta un hombre Lo que pasa es que yo no quiero la noche Yo no quiero la salida de la noche Yo busco una compañía Una compañía para todo ¿La salida de la noche cómo es? La salida, es decir Salir de la noche Para una noche nada más Y no Yo quiero una persona conmigo Una buena compañía Que me quiera Y que yo lo quiera, claro ¿Un rollito de una noche no quieres? No, no Porque si no, no estaría aquí No Y te lo habrán propuesto más de una vez Sí ¿Y tú cómo lo espantas? Pues nada Carpetazo Hasta luego Luca Tú quieres una persona de verdad Sí Para convivir Sí Como estás viendo Qué pasa aquí en el programa Claro Porque tú lo ves Sí ¿Has llamado alguna vez? He llamado varias veces Pero no me han contestado nunca De las veces que he llamado Algunas veces No ¿Has llamado Interesada por algún señor? Sí Pero no te han devuelto la llamada No me han devuelto la llamada No No Hasta que dijiste un día Sí Bueno, yo ni yo misma Ni yo misma me creo que estoy aquí Porque ha sido una decisión De pensarlo y pensarlo Y digo vamos Y yo creo que sí Le pasa lo mismo que a todo el mundo Pesa más la soledad Y está así Que decir Que me voy Que me voy Te apuntaste Sí ¿Qué te decidió apuntarte? El estar para allí y para acá sola Digo no, esto hay que cortarlo No Esto tengo que cortarlo Sí Y nada Que sea lo que Dios quiera Sí Y tú dices Sé que esto va a ser duro Porque tengo que recordar mi vida Sí ¿Y qué le pasa a tu vida? Pues mi vida Ha sido una infancia muy bonita Mi vida ha sido muy bonita Lo que es muy triste Pero Muy bonita Pero Al principio bien Pero después se torció todo Muy bonita Tu única amiga Además vive en Guadix, ¿no? Sí Sí Y tú vives allí De alquiler Sí Ahora Tengo mi casa en Almería Pero claro Para despejarme Pero ahora tienes un pisito Sí, alquilo un pisito Y entonces Vivo con mi vecina Concedimos puerta con puerta De vecina ¿Al lado de tu amiga? Sí Sí Y con ella Pues para allí pagar todo el día ¿Y qué haces a lo largo del día? ¿Haces puntos, costes? Sí Sí, me gusta coser Sí Me entretengo Bueno, más en el invierno Ahora no Porque ahora Cuando estoy en mi casa Voy a la playa Que si paseo por la tarde Pero sola Entonces no me aprecio Te vas a pasar por la playa sola Por la playa, sí Tengo el paseo marítimo allí Muy lindo de Almería Y la gente que te dice Los hombres se te acercarán alguna vez ¿No? Y te dirán hola O te intentarán Sí, tengo a mi hermana Tengo a mi hermana allí cerca Y me acompañan mucho Pero eso es lo que hacen Ellas trabajan Y es decir Puedo verme una tarde O dos o las que sean Pero ella tiene su vida Ella tiene su vida Y tú te vuelves a tu casa sola Sí, sola Cierras la puerta Y allí ya Sí Esa soledad te come Bueno, vamos a contar un poquito Tu vida, tu infancia Sí Tú naciste en Almería Sí ¿Cuántos hermanos erais? Cinco ¿Y tú eras la? La mayor, soy la mayor La mayor La mayor La mayor De cinco hermanos Tu madre era más de casa Sí ¿Y tu padre qué se dedicaba? Pues trabajaba en la compañía andaluza de mina Aquí pertenece al Kifi de Granada Ahí en Almería ¿En el carradero? Sí, cargando barcos de mineral ¿De mineral? El famoso carradero que hay en la playa Sí, sí Ahora la están quitando el Toblerone A la de Renfe Bueno, ahí trabajaba tu padre, ¿no? Sí Pero claro, tú tenías predilección por tu abuelo Por mi abuelo Por mi abuelo Por tu abuelo materno Sí, por mi abuelo ¿Por qué? Porque nací en la casa de mi abuelo Y ahí vivían mis padres, se casaron Y se quedaron ahí al lado de la casa de los abuelos Bueno, pues ahí nacimos los cuatro hermanos ¿En casa de tu abuelo? No, en la casita de al lado donde se casaron mis padres Pues ahí nacimos los cuatro hermanos Porque luego nació la quinta Sí Y claro, el consellánito Pues le dan a cenar unos chales muy bonitos Con jardines y todo De la compañía Y mis padres deciden entrar a la edad Porque es una vivienda más grande Pero tú no querías No, yo decido de... Yo estaba en el Colegio de las Monjas Yo hice la comunión en el Colegio de las Monjas Y decido de quedarme en la casa de los bisabuelos Porque la casa le hizo los bisabuelos En la casa de mi abuelo Con una hermana de mi abuela Una tía abuela Y ya ¿Y tus padres qué les pareció? Y mis padres... Bien, bien Yo iba a visitarlos Pero de momento Otra vez con la bicicleta Con mi abuelo para arriba ¿Que tú hacías la vida en casa de tu abuelo? En casa de mi abuelo Una prima que me visitaba Bueno, que estábamos cerca Y tú... Hacías... Pero claro, había una relación buena Porque tú los querías mucho, tus padres Sí, por supuesto Por supuesto, por supuesto Lo que pasa es que... Claro, yo veía a mi hermano Pero mi hermano cuando... Luego con el tiempo me lo ha dicho mi hermano Porque yo eso no lo sabía Y yo cuando venía a visitarme Yo creía que era mi prima En lugar de su hermana Sí, sí Sí Bueno Dice que lo que sabe es lo que le ha enseñado la vida La vida No tengo estudios ¿Estudios? No Estuve en el colegio hasta los 11 años A los 11 años Se pone... Le entra una enfermedad a mi abuelo Dura tres meses Y muere Entonces que nos quedamos las dos solas Mi tía Y yo A los pocos meses Pues decidimos de ir a la casa de mis padres Y nos quedamos en la casa de mis padres Ahí empiezo yo Ya por fin vuelves a casa Ahí empiezo yo la relación de mis padres Que si bueno mi abuelo Bueno mis padres vamos Fue una maravilla Claro Mi hermano lo mismo Yo no he estado... Ni creo que ellos... Me acogieron como si yo hubiera estado toda la vida con ellos Es decir, ahí... Yo no noté ninguna diferencia en años ni nada Normal, normal, normal Te apuntaron al corte, ¿no? Sí, con 12 años ya me puse ¿Y a la costura? Sí, porque ya no iba al cole Entonces me apuntaba a corte-confección Me enseñé a coser Mi padre me compró una máquina de coser Y ya empecé yo a coser a mi... Vamos, para mi hermano, para mi madre ¿Cosías para la casa? Para la casa, sí ¿No para la calle? No, no, no Éramos pequeños todavía Cosías para la casa Pero con 13 años conociste el amor Sí, pues con 13 años Las casas de la compañía de Nia estaban... Las cocinadas juntas Es decir, eran las terrazas Sí Y la hermana de mi madre Pues vivían las dos hermanas juntas Y entonces mi prima Mi primo Paquita Que la quiero mucho Aunque no la vea Y... Bueno, estaba noviando con su marido Y dice, Tito, pues déjame la niña Yo te voy a la feria Déjame la niña Bueno, pues llévatela Bueno, pues ella misma me peina Me pone un clave blanco, un clave rojo Y decir Vamos, yo digo que iba muy bonita Bueno, pues me voy con ella Y nos vamos a la feria Y vamos a la caseta ¿Dónde está el baile? Bueno Y allí hay un muchacho, seguro Hay un muchacho y viene Y me saca a serían las 3, las 4 de la mañana Que yo sé que era de madrugada Porque tenía el reloj Enfrente De la rambla Y está todavía el reloj Bueno, pues me saca a bailar Y... Pues bueno, yo bailo Sí, sí me gustó Pero bueno, yo lo que pasa Que me extrañé Y digo, bueno, me saca a bailar Yo no vendrá más Pero al cabo del rato Se presenta una amiga Que yo ya... Era mi amiga del corte De corte y confesión Y digo, oye, maricano ¿Qué haces aquí? Yo me estoy con un grupo de amigos Y en ese grupo Iba Iba este chico Bueno Pues este chico Vuelve otra vez Se acaba a bailar Y yo, ay, ya ves que extraño Que baila conmigo Que yo acabo de venir Como que es que dice Del cortijo a la casa De la casa al cortijo Como una catetilla Y ella no era más pabilada ¿Y ya habías bailado dos veces? Sí, y era más pabilada Bueno, pues no Pues quería bailar conmigo ¿Pero tú eras pabiladilla o eras cortailla? No, que era así Yo, si estaba del cortijo a la casa De mi abuelo Si tenemos cortijo ¿Cómo callaica? Bueno Claro, la otra era más pabilada Como normal Y luego vamos a hacer que a mí Y ya bailas dos veces con el muchacho Sí ¿Y te proponen ir al día siguiente? A la playa ¿Y fuiste a la playa? Entonces quedamos mi amiga con un chico Y yo para verme con este chico Sí, a la playa ¿Y te fuiste allí a la playa? Sí ¿Los cuatro? Sí ¿Sin carabina ni nada de eso? No, los cuatro, los cuatro solos Además, estaba cerca de la casa de mis padres En Ciudad Jardín Esa es mi edad Bien, bien Sí ¿Y hubo días de playa? Sí, estuvimos un rato Y luego ya por la tarde Quedamos a decir Vamos esta tarde a la Alcazaba Claro, ellos sí conocían todavía Zuna Pero yo no conocía como aquel que dice Nada de Almería Ya había venido de Como aquel que dice La parte norte de Almería Y yo es que vi la playa cuando estaba con mis padres Yo no veía Yo no había visto ni la playa No había visto el mar todavía No, no, no Yo cuando fui con mis padres Fui cuando yo empezaba en la playa Te faltaban los violines ya, claro Nada, nada, nada Bueno, pues quedamos por la tarde Andamos en un paseo Claro que ellos conocían aquí Pasó bien a la Alcazaba A la Alcazaba Yo no había visto nunca a la Alcazaba Que iba diciendo de Almería Bueno Y tenía 13 años Pues mamá a la Alcazaba Claro Pues van los chicos y las chicas Iban delante Y... Pero como de pronto Coge, me abraza Y me besa Me pega el primer beso Yo me quedé sorprendida ¿Dónde te dio el primer beso? Dentro de Alcazaba Como una princesa No, digo en la cara ¿Dónde? En la boca Yo me quedé como digo Uy, por Dios ¿Tú qué sentiste? ¿Se te volvieron las orejas? No sé Yo sorpresa, sorpresa Sorprendía, sorprendía Digo Siempre se ha dado la capa Los besos en la mejilla Como me ha besado a mí así ¿Y te endiñó el primero? En la boca Me abrazó y me besó ¿Y ella comió? Sí ¿Bonito? Muy bonito Bonito como una princesa En el castillo Sí, 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 sí ¿Y tú oías violina y ya? No sé, no Yo lo que estaba extrañada Estaba, digo Qué raro ¿Por qué se comportara este niño así? Pero a ver, ¿te gustó o no te gustó? Claro, por supuesto Eres muy bonito Por supuesto Vamos Guapísimo Bueno Iba a verte todas las tardes Guapísimo ¿Y fueron las cosas tan rápidamente que...? Pues sí Ya venía Porque los chales tenían Una Estaba vallado del terreno Y entonces se venía con su bicicletita Y se ponía en el filo de la valla Y entonces mi prima decía Oye, tita Pues no ves qué No ves qué bonito Déjalo un trato Tita ¿Y cómo voy a dejar yo a ese niño entrar aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El niño entraba entonces en tu casa? No, no Que va Se ponía un día, otro día Por la bicicleta A través de la valla Y mi prima fue la que convocía a mi madre Oye, tita Déjalo No te da lástima No te da lástima Déjalo ahí Venga, déjalo que entre Y tu madre Y tu madre tuvo la culpa Por dejarse la puerta abierta Y entonces mi padre aceptó que entrara Sí, lo que se estilaba antes Había que hablar con el padre Sí Sí, sí Entonces ya empezamos un noviazgo Una novia Y ya luego ya me presentaron a sus padres Y luego salimos a pasear Y dice Hugo, pues ¿cómo un noviazgo? ¿Un noviazgo? ¿Un noviazgo? Con 14 años ¿Con 14 años? Mi casa ¿Y qué dice? ¿Cómo se lo tomó tu novio? Bien, toda familia Súper contenta ¿Tú? ¿Ah, sí? Súper contenta, todos Sí, sí Vamos, estaban ¿Tus padres? Todos, todos, todos ¿Tus suegres? Todos, todos Estaban contentos Que sí Que sí, que sí Como si yo tuviera Mamá, me he quedado embarazada Como si yo tuviera 20 años Vamos Sí, sí, sí Súper contenta Sí, sí Estaban súper contenta No, lo digo porque Verdad, tú eres joven, ¿no? Pero Sí, sí, sí Siempre al principio Pues causa un poco de... Pero bueno, pero chiquilla ¿Pero qué has hecho? Pero si eres muy joven Pero tienes 14 años ¿Pero qué? Mis padres Cuando se enteraron Mis padres Que yo estaba embarazada Lo único que dijeron Incluso mi tía abuela Que también vivía con nosotros Ahí en la casa de mis padres La niña hay que casarla La niña hay que casarla La niña hay que casarla ¿Y por qué tengo yo que casarme? Si yo ¿Por qué tengo yo que casarme? La niña hay que casarla ¿Y te casaste? Y me casé con 14 años Bueno Hicisteis vuestra boda ¿Y dónde fuisteis a vivir? Pues en la casa de mis padres En mi dormitorio Mi padre me compró un dormitorio ¿Tú? ¿En el mismo dormitorio? En el mismo dormitorio mío Sí Ahí ya compró Compró un dormitorio en matrimonio ¿Y cambiaste los muebles? Porque yo me imagino El dormitorio de una niña de 14 años De color de rosa No, sí, sí Con las muñecas Sí, sí, sí Era muy infantil Claro Hasta la virgen niña que la tenía En la pared Pues luego ya corregé el crucifijo Claro Sí Quitaste la muñeca El papel pintado rosa Sí Y pusiste el crucifijo El crucifijo Siempre En la cabecera Sí Tu marido tuvo que irse a la mili ¿Por qué no la habría hecho? No, no había hecho la mili No la había hecho No, no, no Y la boda pues Fue una comida familiar Es decir Yo no tuve Ni viaje novio Ni nada Ahora que iba Con todo estrenado Muy guapa Con muy tacones Como ves Guapísima Muy arregladita Para la luna Siempre Con tu barriguita Sí ¿De cuánto? Pues eran tres meses De tres meses Y el pico Sí ¿Cómo fueron los primeros años De matrimonio? María Maravilloso Maravilloso Con mis padres Con un Yo que sé Muy pro Mucha protección Muy Mucho cariño Tú estabas enamorada De tu marido Super enamorada Y es bueno Y él de ti Tremenda Y nace la primera niña La primera niña Cumplo en diciembre 15 años Y la niña nace en mayo Sí Tú le hiciste Tú como cosías Le habías tu ropita Todo Estaría como una Como una muñeca Yo no me quitaba eso Yo digo siempre Que fue mi muñeca Claro A mí fue mi muñeca Y yo le hacía la ropita A mi muñeca A mi muñeca ¿Tu marido en qué trabajaba? Mi marido trabajaba Era pintor 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 Sí De interiores Sí Luego Se va a la mili Viene la mili Hace la mili Yo me quedo 5 años Con mis padres Hace Mientras la mili Y cuando ya Viene de la mili Pues entonces ya Comprame un pisito Muy bien A mi pisito con mi niña Con 5 años Y mi marido Con 14 años Te casaste Y tuviste Tu primera niña Y con 26 años Ya tenías 4 Ya tenías 4 niñas Sí Con 20 años Tengo la segunda Y Claro Al estrenar el piso Claro La segunda Bueno pues me tiro 10 años Con las dos niñas solas Es decir Se llevan 5 años Las dos grandes Y con 25 años Traigo la tercera En la misma cuarentena Me quedo de De la cuarta ¿En la cuarentena? Me quedo de la cuarta Y paso de 2 niñas a 4 Las pequeñas Se llevan 13 meses Bajo Tengo con un muese Una cuna Todo doble Todo doble De pañadas De biberones Todo doble 26 años Y en un cuarto piso Sin ascenso En un cuarto piso Sin ascenso Tenía que dar dos viejas De subir y bajar Los cochecitos Entonces luego ya Por eso decidí De comprar la casa Que tengo ahora Una casa más grande ¿Y él colaboraba En las cohenas? Sí, sí, sí Muchísimo ¿Con los niños? Un padrazo Un padrazo ¿Con las niñas? Sí, sí, sí Sí colaboraba En todo En todo En todo Me recogía la ropa Ponía lavadora Si tenía que cambiar Las niñas Siempre la niña en brazos Es decir Las niñas incluso Las más grandes Cuando a medianoche Pedían agua No me decían mamá Papá, agua Y el padre El padre se levantaba así Padrazo, padrazo Así Sí, pasáis vuestra Sí Juventud Porque erais muy jóvenes Sí, sí Y la madurez Y después de 27 años De matrimonio Sí La felicidad Se tambalea Por un gran susto Sí, un susto De la noche a la mañana ¿Qué pasó? Pues nada Estuve trabajando Hasta las 10 de la noche Y de madrugada Se siente mal Mucha Fiebre muy alta Y vamos Malo, malo Pero a mí no me hacía caso De ir a urgencias Entonces tuve que llamar A mi hermano Y entonces con mi hermano Lo convencí De ir a Torre Cárdenas Urgente, urgente Vamos Porque estaba Pues claro Le pusieron las pulsaciones Y estaba A punto de reventarse La vena horta Del corazón Estaba muy, muy grave De momento Me pusieron a la ambulancia Y Y lo llevaba a Granada Y lo operaron Urgente En Ruidalda ¿Qué te decían los médicos? No, no Que no contaban con él ¿Que se moría? Sí, se moría Sí, se moría Que se moría Sí, sí, sí Venía mi familia Venía sus padres A verlo a la UCI Es decir Yo también entraba Y es decir Pero yo Aunque a mí me dijeran Está muy grave Está No sé qué interés Tenía que yo A mí algo me decía Que no Estaba siempre Muy grave Pero no Seguía adelante Digo no Este no No se me muere Estaba guapísimo Guapísimo Aun estando con un infarto Aun estando sacándolo Con el aparato Que habían puesto De su válvula Y estaba guapísimo Hasta en la camilla Cuando el se va Tú tenías el pálpito De que no se te iba a morir No, no ¿Y se te murió? No No ¿Cuánto tiempo estuvo ingresado? Más o menos Pues me y pico Me y pico Casi para dos meses En Granada Lo que sí trajo aquello Fueron consecuencias Sí En su carácter En su manera de ser Sí Sí ¿Qué pasó María? Pues nada Pues ya Se tiró Pues ya no podía trabajar En su trabajo Ya Ya no podía seguir Y Entonces pues Se prejubiló Bueno Bueno pues ya Su carácter Es que Muy encerrado Muy encerrado En la casa Yo qué sé Se tiraba Incluso la hora entera Los primeros meses De entrarlo en Granada En la butaca Y en la butaca Hasta con los pies metidos Y decía Mi hija Un día da vuelco La butaca Y cae para atrás Y venga Y venga Venga Así se tiraba Lo día entero Y luego ya Pues pasó ese año Pero ya se volvió Que no Ya no era el mismo De entrar Y de salir Ya no era el mismo Entonces A través de eso Pues ya Cuando ya estaba mejor Casi a los dos años De pasar yo del corazón Pues Familia Ponía Ponía viaje Un hermano De mi padre Ponía al cine Entonces se apuntaba Para matrimonio Y yo decidí Yo ya tenía 40 años Y Y decidí Digo Me voy a apuntar al viaje Iba mi madre Y siempre Algunas veces me acompañaba Otras veces no Porque Pues no le gustaba Pero yo Ahí encontré De viajar Y ver Yo que sé Porque a mí Es que yo no podía En mi vida Y toda mi trayectoria Yo no podía ir Ni a un pueblo Primero con mi niña Mis hijas pequeñas Segundo con la enfermedad Yo no podía salir Entonces a través de ahí ya Iba con la mitad de familia Mis tíos Los hermanos de mi madre Íbamos la mitad de familia Iba Fui a Galicia La llevaba a mi madre A Asturias A decir Media España A todo Y él Al Rocío Eh sí Vino unas cuantas veces a Galicia Al Rocío también Si podía venir una vez Pues no iba a dar Pero yo no importaba Estaba con mi madre Mi madre era mi amiga Y disfrutaba de la maleta Para adelante Y mi madre Él estaba enfermo Estaba malo Había tenido que dejar de trabajar Dándose de baja Lógicamente Por el infarto Sí Y su carácter Se volvió diferente Pero te seguía queriendo Tú no estabas Hombre Súper Súper Yo creo que así siempre Ha sido muy celoso Y yo No he dado motivo El motivo en ese entorno Yo creo que eso es muy perseguida Eso no hay quien me lo quite Y yo creo que hasta Mi hijo y mi nieta Son lo mismo Y mi madre lo mismo Mi madre no salía Si no se pone al collar No se puede poner Estar con la pobre Pero te quería Te quería con locura Con locura Y te lo demostraba Sí, sí De día y de noche Sí, sí Sí, a mí no me faltaba Ningún hombre Porque yo Yo hacía un matrimonio Normal Siempre normal Normal Yo no he tenido la falta De decir No tengo marido Tengo mi marido Al entrar a mi casa Siempre Yo he tenido mi marido Siempre Siempre Te ha querido mucho Te ha sentido querida Y yo también Y lo sigo queriendo Lo que pasa es que a lo mejor No solo me demostra Y decir Ay, en Palagosa Ay, en Pero yo Lo llevo ahí Además No hace falta decirlo Pacíficamente Mentalmente Nos comunicábamos Tanto de decir Que sabía Lo que yo sentía Y él Y él sabía Lo que yo sentía Esa es la situación Sí Y podemos pensar Que ese hubiera sido El grave mal Que habría sufrido Este matrimonio Ojalá Un cambio Y ojalá hubiera sido eso Ojalá Porque Yo con eso Ya tenía suficiente Pocos años después De esto que nos estás contando Sí Tu marido sufre Un accidente Un accidente De tráfico Sí Tremendo Brutal Sí Sí ¿Qué fue? Fuerte Pues nada Tiene su coche Porque hemos tenido Tres coches En la casa Los coches nuevos Nuevos de la casa Siempre Y tenemos el coche Y él pues quería el coche Más que para los fines de semana Saca el brillo Su coche Que no se estropee Porque a veces Tiene su moto Son motivos Con él la moto Pues recorrí a toda Almería Pues una falta de día Tarde El día de Santa Ana A las seis Mientras que es día Día de mi hija De mi nieta Y de mi madre Se llevo un camión Arrastro a estos 17 metros Bueno Tranquila Bebe si quieres un poquito de agua Que tienes delante María Y tienes un vaso Si la quieres Ya ves que cuentas Con nuestro cariño Y nuestra atención Y el público Gracias Que te acompaña también Porque es un A pesar de tu sonrisa Y de tu simpatía Sí Ese momento Es como si lo estuviera viviendo Bueno Y por eso decías Que sabías que ibas a tener Que revivir ese Hace mucho que no hablas de esto No lo hablo mucho Ni puedo ver Porque ya mi familia Lo vivió conmigo Entonces no puedo contarlo Porque a lo extraño No voy a decir A avisar a todo el mundo Es verdad Que por eso te conocen Y así te van a conocer más Esto lo has vivido tú Lo has pasado tú Fue un episodio tremendo Muy trágico Sí Un accidente tan grave Sí ¿Con la moto? Sí ¿Qué fue? ¿Un choque? No sé si es que Se pasaron Se pasó el camión El semáforo Y al cruzar Pues se lo llevo Se lo llevo arrastrando Todo el golpe Fue en la cabeza ¿Cómo lo encontraste? Lo encontré? Pues me llamaron A las nueve y media de la noche Del hospital Claro, pues yo no me esperaba Esto Y más en un día tan señalado Y claro, me llaman Que estaba Con la cabeza No, me llaman Que estaba Ven ustedes Que su marido Tiene un accidente Bueno, pues yo voy A casa de mi hija Y mi hija y mi lleno Me llevan a Torre Cárdenas Cuando me sube Y lo veo Por los cristales Claro No entremos en detalles Muy mal Lo viste En el hospital muy mal Y los médicos te dijeron Que Que no se salvaba Que no sobrevivía No se salvaba No se salvaba La cabeza La tenía como si le pega Un hachazo Y está en dos trozos Así abiertos ¿Y tú qué actitud tomaste? María ¿Qué pensabas? Pues nada, no Yo en ese momento Estaba tan deprimida Yo me tiré 12 días En la puerta de la UCI Ahí tengo mi familia ¿Eh? Que A base de tila Yo no me quitaba de la puerta Y todas las partes La misma médica Que no Que se está extendiendo El derrame Que no sale Pero tú no aceptabas Tú decías Esto no puede estar Pasándole a él Yo a las primeras partes Yo fui sintiéndolo Yo me acercaba a la médica Y todo eso Pero hasta que llega un día Que me dejan entrar la UCI Me deja de entrar Bueno Entonces yo le coge la mano Y toda mi familia Por los cristales Mirándolo Porque todo esto Tu familia pensaba Preparándolo todo No, no, no A sus padres Estaban preparando Bueno, el luto La mortaja El luto Digo yo Yo vamos Reacia a eso Digo para mí De eso nada Bueno pues entro a la UCI Le cojo la mano Y le veo Escaparse dos lágrimas No se movía Estaba inmóvil Y al ver Le digo Dios mío Si es que parece Que está llorando Le cojo la mano Cuando ya me dejan Un rato allí Y salgo Y digo Me voy a mi casa Dice Yo no comía Yo no comía Yo no comía Me voy a mi casa Me voy a comer Digo Vendré A la hora de las partes A la hora que me dijen Entra Bueno pues todos Se quedaron extrañados Y eso hice Venía a la hora Que tenía que verlo A la hora de las partes Pero yo ya las partes No lo escuchaba Yo ya Toda la familia Se ponía A la médica A la médica Y yo ya no lo escuchaba Digo para mí Ya se terminan las partes Yo ya no quiero saber No querías escucharlo No Tú tenías fe En que iba a salir Y de hecho Sobrevivió Salió Lo subieron a planta Pero Ya nunca fue El mismo No No Porque tenía su golpe Tenía su golpe Y él lo tenía Como aquel que dice Amarrado de pie Porque se quitaban los sueros Es decir Era un cadáver Un cadáver Lo harto una cama Al principio ¿Cómo era? Como un niño Pues Lo que pasa Que eso Que de ahí Lo subieron a la planta Allí en Torrecárdenas Después de la UCI Luego de allí Pues Yo no me conformaba Con Con quedarme así Me lo tuvieron Un mes y pico Ahí en Torrecárdenas Y no Nada Nada Digo Entonces yo empecé A luchar Digo Mira Yo voy a Cógeme a la mutua Donde sea Yo lo traslado Yo no me quedo así Entonces por la mutua Empecé a trasladarlo Y Primero lo traslado Aquí a Granada Porque tiene un elema pulmonar Le limpian los pulmones Me tiró Me y pico Con él en Granada A la Virgen de la Salud Eso fue Casi en noviembre Salgo en noviembre Con él El mes de diciembre Aquí en la Virgen de la Salud Me dice Los médicos Tiene una papeleta Una papeleta muy dura María Tú no sabes La situación que tú tienes Con tu marido Eso es importante Se tiraba hasta seis veces Le tienen que pinchar por la noche Aquí en Granada Cuando le curan María Tu marido sobrevivió Sí Pero tú no eras consciente De lo que venía detrás No, no Que va Lo que venía detrás Era primero una persona rebelde Porque quería quitárselo todo Claro, sí Lo tenían amarrado de pie y mano En la clínica Y los sueros Se los quitaban Y le tenían que pinchar Cinco y seis veces Por la noche Y luego cuando Te dieron el alta Y estaba en tu casa Era una persona Como si fuera un niño pequeño Entonces claro Los médicos lo que decían No, esto es muy lento Tienes que conformarte como estás Pues claro Yo no sabía la situación Que yo tenía ¿Quién le lavaba? Yo ya me entero Cuando yo esté en mi casa Que Vamos Yo te Pues le puse un sofá a cama Y yo en otro pequeñito Yo tenía que Que dormir Con el sofá Con el mío pequeño Pegar a la puerta De la cocina Para que mis hijos Pudieran dormir por la noche Yo me grababa Y en esa habitación Tuve Porque se quitaba los pañales En pleno mes de diciembre Tenía que echarle una manta Porque se tiraba al suelo Para que no estuviera en el suelo Claro Porque yo no podía Sospenderlo Porque pensaba más que yo Es decir Yo lo que podía Hablaba María Hablaba Hablaba pero cosas espontáneas Espontáneas ¿Te conocía? Sí Conocerme sí Pero lo que pasa que En esa situación Se llevaba toda la noche Que lo encendía La ventana En pleno mes de diciembre Y llamando al que Pasaba por la puerta Dame usted un martillo Dame usted una Una externidad Que quiero abrir la puerta Que no puedo Y así En esa situación Tuviste que pedir ayuda Sí Volví otra vez Hablas con los médicos De la mutua Empezar de nuevo Como un aprendizaje Tu marido tenía que aprenderlo Todo de nuevo Yo tuve que pelear Con los médicos de la mutua Es decir Los médicos de la mutua Querían que yo me quedara así En mi casa Lentamente Es decir ¿Y a dónde lo llevaste? Esto hay que tener Una solución ¿Dónde lo llevaste María? Me lo llevan a Madrid ¿Y allí te mandaron De allí a Madrid A un hospital especializado? No Me llevaron primero A un central De la fraternidad Que era una clínica de huesos No era La especialidad De la cabeza Del daño cerebral Que lo necesitaba es Bueno pues entonces Me tiran Me tiran Me implanta Primero me ponen Cinco médicos María La medicación a su casa Otro día Otro día me digo María a su casa Y así sucesivamente Hasta que al cabo de un mes Ya se ponen Un médico fijo Y un día Voy por la escalera Me dice María ¿Estás todavía aquí? Digo sí Es que su marido Sabe cómo se llama Su marido está bien Póngame esto en un papel Que mi marido está bien Y yo me voy ahora mismo A mi casa Yo no hay más que decirle eso Y a otro día Yo tenía la ambulancia En la puerta Para el daño celebrar La Beata María En frente a Gregorio Marañón Pues Y me lo llevé Yo quiero que todo el mundo Me lo llevé Recomponga un poco Lo que tú estás contando Que lo cuentas En dos o tres minutos Pero que es Son muchos Meses Años Nueve Me tiró ocho meses En el daño celebrar con él Tremendo Ingresar con él La misma habitación Primero de perder Pensar que lo perdías Porque se moría Tú luchar por él Llevártelo de hospital Hasta que consigues Definitivamente uno En el que empieza A reponerse Una rehabilitación Vuelves a tu casa Con tu marido Que tenía momentos De lucidez Pero momentos de Digamos De problemas Los médicos de Madrid Me lo dijo Dice María Ella Antes no se bañaba No se hacía nada Ni coge un vaso de agua Pues nada Entonces a la semana Dice María Le vamos a dar una terapia De que si no mejoras Tú ya no puedes estar con tu marido Ya no Llevamos a Bilbao Digo bueno Lo que sea Para adelante A la semana Mi marido ya se bañaba Fuera bañales Ya empezó él A los ocho años De aquel trágico accidente Sí Con todo lo que nos estás contando Con esa lucha Sí Le da un infarto A medianoche Bueno sí Le da un infarto Sí Pero ese ya No lo supero Ese ya A los ocho años Le da el infarto Y ya Eso no lo supero Es bárbaro O sea Es Una detrás de otra Sí De eso ya no lo supero Una detrás de otra Cuando parece que la cosa se estabiliza Pero le afectó también Lo que da la cabeza Porque no le pudieron operar Porque si no hubiera llevado la válvula Él lo operan Del derrame de la cabeza Pero no pudieron meterlo en un quirófano Claro Tú ya casi estabas acostumbrada a esa vida Sí De estar pendiente de él Como si fuera un niño más Sí En resumen Es una historia de amor Sí Marcada por la enfermedad Sí Marcada por tu Dedicación plena Sí Hasta que al final Ese infarto Sí A medianoche Sí Hace que te quedes sin tu marido Sí Y dices que evitarías tu vida Por volver Sí A los años del hospital Incluso Sí, incluso al hospital Sí, sí O aquellos momentos de locura de tu marido Para mí Con tal de tenerlo a tu lado Ahora veo Esta es la historia De María Contada en apenas unos minutos Pero con una crudeza Tremenda Después de todo lo que ha sucedido Además a los tres meses de morir tu marido Fallece mi madre Tu madre Que había sido para ti Pues me faltan los tres pilares de mi vida Mi padre Mi madre Y mi marido Entonces los pilares se me han derrumbado Por eso necesito un apoyo de alguien No es porque yo no pueda valerme Yo viajo Yo sé Conducí mi vida Pero yo necesito una compañía Decir Voy para allá Voy para acá No voy sola Yo qué sé Yo creo que Está absolutamente claro Que María es una persona Sí Con mucho cariño que dar Joven Sí Que llevas tres años y medio Viuda y sola Quiero que me quieran Y yo querer Que te refugia en la costura Sí Sí Que vas a la playa Sí, pero sola Pero sola Y te vuelves sola Sola Y la cantidad de recuerdos ahí encima Tengo muchos recuerdos, sí Y tú lo que quieres es un compañero Sí Sí Alguien con quien estar Y con quien compartir Todo ese Sí, todo, todo Tiempo que tienes Insisto, una mujer joven Sí Con 58 años Sí Perdón que he dicho antes Yo misma me he quitado Un plumazo Que se ha quitado cinco Pero si es que me ha salido solo Yo ni lo he pensado siquiera Bueno Vamos a tomar un poquito de aire Porque a todos nos ha sobrecogido muchísimo tu historia Cómo la has contado Y esta interesa tuya Sí Y No vamos a ir un instante a publicidad Porque sé que hay muchas personas Que hoy quisieran hablar contigo Gracias Dentro de un instante Esperamos la llamada del teléfono Gracias Club Natura presenta en exclusiva para la tarde aquí ahora El sillón elevador confort plus Pensado para la salud y calidad de vida de toda la familia Es un sillón de masaje reclinable Que nos levanta sin esfuerzo Con solo pulsar un botón Tiene función calor Para facilitar la relajación de los músculos Y su masaje produce un agradable bienestar general Que resulta muy útil Para ayudar a las personas que necesitan dormir mejor Es fácil de usar Ya que todo se realiza con el mando Un sillón elevador que puede ser suyo Desde solo 25 euros al mes Es un sillón de gran calidad y diseño clásico Fabricado en piel natural Con masaje, calor y elevación Desde solo 25 euros al mes Sin intereses Llame ahora al 902 05 14 80 Recuerde 902 05 14 80 Con la garantía del Club Natura Productos para la salud y calidad de vida Desde 25 euros al mes Y sin intereses Bienestar general, relajación completa Confortable y muy práctico Muchísimas gracias Aquí seguimos Son las 6 y 2 minutos Después del relato estremecedor de María Sobre su vida El destino No sabemos lo que nos tiene preparado Ella desde luego le tenía preparado algo muy duro Como perder a su marido Como lo hizo Hasta que al final un infarto Se lo llevó De esto ya hemos dicho que hace 3 años y medio Siendo tan joven Porque ella tiene 58 años Tiene derecho a una oportunidad A otra oportunidad que la vida le dé Conociendo a un hombre Para tener esa compañía Para no sentirse tan sola como se siente Ella va de paseo de un lado a otro Pero al final Se siente sola ¿Cómo es el hombre que tú buscas, María? ¿Cómo debería ser? Yo lo sé No sé Pues noble Una persona noble Una persona noble Noble, sí Que tenga corazón Que tenga Yo qué sé Yo soy muy sentimental Yo sí, sí ¿De dónde? ¿De qué zona? Pues no sé A mí me gusta Me gusta la costa Me gusta todo A decir A mí me da igual De dónde sea Andalucía ¿Más o menos de qué edad? Pues no sé La verdad No sé Yo iba a decir 50 Pero de 50 mejor tiene cargo Yo quisiera que no tuviera cargos Pero entre 50 Y 65, 66 No me importa No me importa ¿Y el estado civil? ¿Prefieres que sea viudo? Divorciado Tampoco me meto en eso, ¿no? Tampoco me meto en eso Yo llevándome bien con esa persona Y con Yo qué sé Que nos llevemos bien Claro, lo importante es que haya chispa Que haya amor Sí, sí, sí No me importa ni la edad Ni el sitio Bueno Llegó el momento Gracias ¿Tú te veías ahí con ese teléfono sonando? No, no, que va No, ni mucho menos Ni mucho menos Pues te ha llegado el momento Sonar el teléfono Y vamos a saludar a un caballero Que se llama Buenas tardes, amigo Buenas tardes Hola, ¿con quién hablamos? Con Antonio Antonio Otro Antonio Muy bien Muy bien Lo buena onda ahí Lo buena onda dicen por aquí Bueno, pues me parece muy bien Es un hombre muy normal, sí Antonio, encantado de saludarte ¿Cómo estás? Sí, estupendamente Muchas gracias Muy bien Bueno María, pregúntale tú a Antonio Lo que tú quieras Sí Hola, Antonio Hola, María Buenas tardes ¿De dónde eres? Soy de Guadix De la Policía de Granada Guadix ¿De Guadix? De Guadix Anda Uy ¿Y qué edad tienes? Tengo 62 años Ah, pues está muy bien Sí, sí, está bien Bueno, estupendo Sí, está muy bien Está bien Bueno ¿Y trabajas? No, estoy prejubilado Ah, sí, sí, sí Prejubilado, sí Ya trabajé bastante Sí ¿Y estado civil? Divorciado Ah, divorciado Sí, sí, sí Divorciado, sí Sí, sí, sí ¿Tienes hijos? Sí, bien Tengo dos hijos Pero no viven conmigo, ¿eh? Ya cada uno está en su casa Sí Tengo cinco nietos Sí Y bueno, pues Por lo que estoy viendo aquí Bueno, es muy alto, muy alto, muy alto No soy, ¿eh? Bueno, no importa Bueno, amigo Uno, 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 setenta, ¿eh? Sí Bueno, está bien Está bien, está bien Está bien Porque a ella le gusta ponerse tacones Sí, está bien De momento Sí A ella es muy coqueta, ¿eh? Sí Le gusta vestirse bien Ir a su peluquería Arreglarse Sí, sí, sí Claro, claro Como tiene que ser Sí Sí ¿Te gusta viajar? Sí, bastante, ¿eh? Sí Además, por mi profesión He viajado muchísimo Por sí, sí, me gusta Me gusta viajar Me gusta casa Bueno, pues ya aprovechamos Para preguntarte, Antonio ¿Cuál ha sido tu profesión? Eso Empleo de banca Ah ¿Empleado? De banca De banca Sí, sí, sí Sí Sí, sí Muy bien, ¿y has viajado mucho? Mucho, muchísimo Pues yo también me conozco media España Yo también Sí 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 ¿Y te gusta bailar, moverte? Eres un... Sí, hombre, no sé si fuera hasta ir en el baile Pero bueno, bien Sí, sí Me gusta, me gusta bailar también, sí Sí, sí ¿Y ahora fumamos y... No ¿Bebemos? No, no Mi cupo, mi cupo de tabaco ya está cubierto, ¿eh? Bueno Sí Ya todo lo que tienes que fumar, ya me lo fumé No, yo también Yo no fumo nada Básicamente Básicamente coincidís en prácticamente todo Sí, yo no he fumado nunca, no me gusta el tabaco Y tampoco beber, no bebo No, yo fumé muchísimo, pero ya está, ya está superado Sí, sí, sí Muy bien Sí, sí ¿Tienes hipotecas? No, no No tengo... No tengo cargas ni familiares ni hipotecas Está la cosa, no sé si... Está la cosa regular nomás de la hipoteca, no sé si... Bueno, la hipoteca no está mal Bueno, Antonio A ver, ya a partir de ahora, primero te doy las gracias por llamar Gracias Y a partir de ahora, Antonio Sí Ella tendrá tu número de teléfono Sí Estupendo Hablará contigo, te llamará supongo Sí, sí ¿Verdad? Y tendrás ocasión de seguir esta conversación Sí, sí, sí Ya en primera Cuando quiera y estaré encantadísimo de charlar con ella ¿Qué te ha gustado de María? Pues mira, me ha gustado sobre todo que veo que es una persona normal Sí Normal, me gusta el... Es normal que hoy en día Hoy en día hay que... No es tan fácil buscar a una persona normal, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno Muy bien Creo que tenemos muchos puntos en común y coincidiremos en bastantes cosas Pues os dejaremos hablando Te doy las gracias por llamar, mucha suerte Y a ti también Gracias Que tengas esa oportunidad que te mereces Muchas gracias 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 Hasta luego Gracias Bueno, vamos a ver qué pasa con Ana Que está aquí desesperada Que tuvimos que hablar con ella Que viene a conocer a Antonio Que no tiene mampara porque no quiere mampara No, 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 no me meca con eso, ¿eh? Pero te has tranquilizado un ratito ya en este rato Ahora ya Ya no la veo, a ver ¿Cómo está? Bueno Porque la mampara está ahí Y tú sabes que aquí los encuentros generalmente los ponemos con una mampara como esta ¡Ay! ¡Eva! Ana, es un encuentro sin una mampara en este programa ¿Qué es eso? No es un encuentro Es que o la pillo traición o no quiere mampara ¡Otra vez! Madre mía, no, hijo, no Yo que estaba deseando que venga por aquí alguna ¿Vale a la cabanita? Para otra vez, anda, que sí Esto no termina, ¿eh? Mañana estoy aquí todavía con esta cosa El público no cree que el encuentro tiene que tener mampara Para que tenga este punto de misterio Madre mía, pues no, dale, dale, dejadla un ratito Bueno, a ver, vamos Un momentito Que la dejen un rato, vale ¿Vosotros queréis mampara? ¡Sí! No, no, no ¡Sí! Pero ella no quiere ¡Ay, ay, ay! Por favor, por favor Bueno, vamos a ver Tengo la solución Venga Tengo la solución Encuentro, va a ver Vas a conocer a Antonio ¡Ay, madre mía! Enseguidita Y si no quieres mampara A cambio, te voy a pedir una cosa A ver, hijo, no pidas mucho, ¿eh? Que no estamos tiempo para regalar No, esto es muy sencillo que yo Te voy a pedir simplemente Que hagas el favor de acompañar a Eva Si no te importa Quitamos la mampara Ahora me llevan a mí Y ahora ponen a otra Voy a decirle a Antonio Que venga un ratito para conocerlo yo ¿Vale? Venga Vale, me voy Venga, anda, a ver si mientras va Lleva a mi hija Lleva a mi por ahí Vente conmigo Ahora van a poner a otra Muchas gracias Hasta dentro un momentito Y ahora, por favor Que pase Antonio ¿Verdad? Que está por aquí Venga, adelante Vamos a darle un aplauso Ya se ha marchado ella Hola Antonio Cuidado aquí Bueno, vente por acá Vente por acá Vente por aquí conmigo Vente Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Está tranquilo Claro Aquí, aquí La que le tenemos formada Aquí, aquí hay nada Para que se ponga más nervioso La que le tenemos formada Ella Con la mampara ¿A ti te da igual la mampara o qué? Te da igual una cosa que la otra Bueno, te da igual Antonio bien encantado de la vida ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Os gusta o no? Déjalo aquí, dicen, anda Que las señoras están A ver ¿Qué vamos a hacerle? ¿Tienes cuántos años? 7, 1 7, 71 Bueno ¿Y qué es lo que has visto tú en Ana? Mire, yo en Ana he visto Una cosa que tiene Un ángel que tiene en la cara Que me ha gustado ¿Un ángel? Una cosita que tiene Y que me ha gustado ¿Te ha gustado desde primera hora? Desde primera hora me ha gustado ella Me ha gustado la forma de hablar que tiene El ser de la persona Sí He hablado mucho por teléfono con ella Y me ha gustado todo ¿Y has hablado de qué habláis Cuando estáis charlando? Yo no sé Hablamos de tantas cosas ¿A qué hora la llamas? La llamo sobre las 8, media Las 8, las 6 y media Pero de la tarde De la tarde Y dices que has soñado con este momento ¿Qué he soñado? ¿Tú has soñado con este momento? Con conocerla a ella Sí, 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 sí Claro ¿Y cómo era tu sueño? Mi sueño fue un sueño normal y corriente No te puedo decir exactamente cómo era Porque como yo ya te la conozco Claro Pues no puedo decirte de tal o cual forma Bueno A ver, háblanos un poco de tu familia ¿Cómo es tu familia? Mi familia es una familia humilde ¿Tu estado civil? Tengo dos hijas Mi familia es viudo 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 ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos gemelas y dos nietas gemelas Anda O sea que si la dejas embarazada podéis tener gemelas Sí, claro Sí, claro A ver, no vamos a dejarlo Puede ser, puede ser Claro, claro ¿Las noches cómo son? Muy larga Muy larga Larguísima Insoportable para ti Ya ves que cuando Que cuando estoy en la casa Ya cierro la puerta Después de pedirle Toma unas cervecitas Cierro la puerta Eso ya Ya Me quedo Y ahí se ha acabado Bueno, tú tienes muchas ganas De encontrarte con ella Hombre, claro De conocerla De conocerla De darle la mano Claro De darle la otra mano Lo que sea A ver, público ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? Las duteras están encantadas contigo Ahora pues ya está Vamos a hacer una cosa Mira, ponte aquí Aquí No te gires Ahí, perfecto Tú quédate mirando siempre A las señoras Digo señoras en mayoría Porque soy mayoría Y a los cuatro señores que hay Algunos de ellos pensaban Que podías ser tú Pero no Y quédate mirando para allá Y no te gires Porque quiero que pasen Ana y Eva, por favor Adelante Lo siento por Ana Que le hemos puesto Un antifaz Para que no vea Ana, tú tranquila Ay, madre Se va a morir de risa Vente por aquí Y tú no mire, ¿sí? Yo no mire, yo no mire Tú quédate quieto Y quiero que te pongas aquí De espalda No hay mampara Ahora, a ver, ahora Echa la mano para adelante Un poquito más Un poquito más para atrás Culito con culito Ahí estamos Que no ve nada Contacto, contacto A ver Ya está, ahí está Ya podemos quitarla Y le voy a quitar con cuidadito La antifaz Si me prometes que no te vas a volver No, no, no Así No me vuelvo Ahora qué Haber pedido mampara Ay, madre mía Lo que había sufrido Con mampara y sin ella ¿Esto qué? Si llegaba a pedir mampara No pasó de esto Ay, Dios mío Pero se me ha ocurrido Que podíamos conocernos así ¿Verdad? Bueno, a ver Una cosa A ver, Antonio No te tienes la mano Iba a decir que se le la mano Pero ya te la ando yo solito Hombre, claro A ver No me ha dejado más tarde Ella lleva tacones Sí, pero me los quito ahora mismo Que lleva tacones Yo me los quito Tacones A ver Yo lo digo Y me llevo los tacones Sí Bueno, vamos a hacer una cosa Ahí está No tenemos ningún monitor Quiero que el público conozca A la morenaza Que está aquí Date la vuelta así Mira No, 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 no Tal como estáis Vosotros giráis así O giráis así Para que te van así la cara Ahí está Ahí está ¡Ole! ¡Salta! Bueno, ¿qué? Decirle a Ana Yo me quito esto Un poco No, si tú quieres quitarte los tacones No, ahora tengo las manos ocupadas Tengo las manos ocupadas ahora Decirle a Ana ¿Cómo os parece Antonio? ¡Vamos! Con lo que he sufrido Buena gente sí Buena gente sí Hacen buena pareja ¿Qué te han puesto? ¿Tú antifaz? Sí ¿Os veis? No, ya no tiene antifaz Ah, ya no tiene antifaz No, ya no, ya tengo los ojos míos ¿Ya tienes los ojos tuyos? ¿Que se quiten los tacones? No Bueno, como yo le voy a quitar los tacones Bueno, yo pienso que no Bueno, chicos, ha llegado el momento No, 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 no Cuando yo diga tres Para el otro lado Cuando yo diga tres Venga Es que ya los nervios le pueden Cuando yo diga tres Os giráis hacia allá A la una A las dos A las tres Y a las tres Ahí está ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? Madre mía, con lo que he esperado Yo pagué la treinta ¿Qué? ¡Está muy loca! ¡Está muy loca! Bueno, a ver No, me lo llevo, pa' mí Quiero que me digáis No, lo voy a emprestar, eh ¿Tu primera impresión? Muy bien ¿De él? Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta ¿Y la tuya? También, muy bien de ella Muy bien, muy bien de ella ¿Era lo que esperabas? Sí ¿Sí? ¡No, pa' mañana! Ellos quieren ir poco a poco Despacito y con buena letra Despacito y con buena letra Bueno Pues nada Aquí os dejamos Mañana nos besamos Mañana Eva, si haces buena pareja Hombre, haces buena pareja Sí, claro que sí Ahora discutimos todos Muy bien, pues venga Que os conocéis mucho más Y que tengáis mucha suerte Antonio Ana Vente Ana Vente Ana Vente de verdad Gracias hasta luego Ya lo que pase en el futuro Ya es cosa de ellos En fin Bueno Pues son las 6 y 17 minutos Y vamos con la actualidad Con Mercedes Núñez ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa Buenas tardes a todos Con mucho calor Por cierto En las últimas horas Según que zonas de Andalucía Ha subido mucho el termómetro Y mira que estábamos hablando Que llevábamos un verano Tranquilo En lo que al calor se refiere Pero hoy tenemos que contarle Una noticia muy diferente Y por ese motivo Precisamente por esa ola de calor Que tú comentabas, Rafa Por ese motivo la Dirección General De Protección Civil Y el Servicio de Emergencia 112 Se ha visto obligado a activar La alerta amarilla Por altas temperaturas Que se van a registrar Y se están registrando En el día de hoy En diferentes puntos De Cádiz Córdoba Huelva Y Sevilla También en Jaén Pero sobre todo En Sevilla Y en Córdoba Donde se van a alcanzar Los 40 grados Que se dice pronto Ya que llevamos un verano Tranquilo Y diciendo Y hablando mucho del tiempo Que es un verano fresquito Es lo propio Según que zonas Como digo En el Valle del Guadalquivir Lo suyo es que pegue fuerte El sol y el calor De todas formas Hasta mañana por la noche Tengo entendido Que estaremos así Mercedes ¿Cuál es la previsión Para las próximas horas? Tenemos constancia De que el Servicio de Emergencia Prevé activar mañana Desde la 1 de la tarde Y hasta las 8 de la tarde Prevé activar La alerta naranja Precisamente En la zona de Córdoba En la Campiña Cordobesa Pero sobre todo En el Valle del Guadalquivir En el Condado Y también en la zona De Morena También algo muy importante Porque aquí no se va a quedar La alerta Pasamos de esta alerta naranja A alerta amarilla Que también prevé activar Concretamente mañana El Servicio de Emergencia 1 o 2 Pero en este caso Serán otros puntos En Granada En Almería En Huelva En Cádiz Y en Sevilla Y sobre todo alerta Sevilla Donde vamos a alcanzar Los 40 grados Muy bien Bueno pues esta es la información Lo que tenemos que saber Pero también es importante Unido a todo esto Una serie de precauciones Que hay que tomar De consejos que hay que dar Para evitar los golpes De calor Sobre todo En la población En las personas mayores Y en los niños Hay que tener especial precaución Porque motivo sobre todo No salir a la calle En las horas centrales Del día Que son desde las 12 Hasta las 8 de la tarde Mantener las persianas de casa Bajadas En estas horas centrales Ahí estáis viendo A personas que se están echando Agua en la cara Bebiendo muchísima agua Bebiendo líquido Eso es fundamental Para no deshidratarse Claro eso es fundamental Sobre todo como digo Rafa En las personas mayores Y en los niños Que tenemos que tener en cuenta Que es el riesgo Donde está No salir a la calle En las horas centrales Que hemos comentado Y sobre todo Las personas que Los enfermos crónicos Están muy pendientes Del servicio de emergencia Del 1 o 2 Y en cualquier caso Se ponen en contacto con ellos Muy bien Pues vamos a cambiar de tema Para contarles novedades Sobre el caso De la pequeña Chantal No sé si recuerdan La niña de 8 años Que murió en el año 2005 Por una presunta Negligencia médica Porque La noticia es que Tenemos sentencia Mercedes Así es Se la vamos a contar enseguida Pero antes Tenemos que decirle Que el juzgado De lo penal Número 1 de Huelva Ha condenado A un cirujano Y a un pediatra Del hospital Juan Ramón Jiménez De Huelva Y lo ha condenado A un año y medio De prisión A tres años De inhabilitación profesional Y a pagar Una indemnización De 200.000 euros Como responsabilidad Civil Por un delito De homicidio Por imprudencia Mientras que a la vez Ha suelto A otro cirujano Tras la muerte De Chantal Tenemos que recordarle Que Chantal De 8 años Ella tenía 8 años Cuando ingresó En el hospital Juan Ramón Jiménez De Huelva El 24 de diciembre Del 2005 Aquejada por una Apendicitis Pero resulta Que falleció A los tres días Por una Infección mortal Según esta sentencia Según hemos podido Conocer La sentencia Que ha dictado El juez Ha suelto Al cirujano Que la intervino En un primer momento Pero ha condenado Al que la revisó Al día siguiente De esa operación Y también A la pediatra Que en este caso Este cirujano Que ha sido condenado Le pidió la opinión De cómo se encontraba El estado De cómo era El estado de la niña Le pidió opinión Y ella también Ha sido Esta pediatra También ha sido Condenada Bueno, todos recordamos La lucha De la madre De esta niña Sobre todo Durante estos ocho años Hasta el punto De que se puso En huelga De hambre Para que se hiciera Justicia O para lo que ella Considera que tenía Que ser justo ¿Sabemos cuál ha sido La reacción De su madre Al conocer la sentencia? Nosotros Como tú bien sabes Rafa Hemos hablado Mucho con la madre De Santal Con Elena Hoy hemos hablado Con ella por teléfono Cuando nos hacíamos Echo De esta noticia Y ella precisamente Cuando nosotros la llamamos Se acababa de enterar Hacía prácticamente Unos minutos Y nos decía Que en ese momento Lo que sentía Era una mezcla De sentimientos Pero por otro lado Tranquilidad Y alivio Porque su lucha Ha dado fruto Ella dice Que se ha hecho justicia Agradece al juez El trabajo Que ha realizado Con esta sentencia Porque dice Que sobre todo Lo más importante Es que se ha reconocido Que hay negligencia médica Y que su hija Debería estar viva Recordamos en este caso Rafa Que tanto la acusación Particular Es decir La madre De la pequeña Chantal Como también la Fiscalía Pedían exactamente La misma condena La misma pena Para los imputados En este caso Pedían cuatro años de cárcel Seis años de inhabilitación profesional Y el pago de una indemnización De 200.000 euros Muy bueno Pues este es un juicio Y ahora vamos a cambiar de tema Para hablar de otro Les contamos que una familia Del municipio gaditano De Alcalá del Valle Pues no está satisfecha Con el juicio Que se ha realizado Por la muerte De su familiar En Francia Mercedes Cuéntanos Y ahora Vamos a ampliarle la información Porque el pasado mes de junio Tuvo lugar en Francia El juicio Al único imputado Por la muerte De Jaime Márquez Recordamos que este joven Temporero Falleció cuando se encontraba Trabajando En Francia Tras una discusión Y fue apuñalado Por otro compañero Pero tenemos que contarle Más datos importantes Que por eso La justicia francesa Al imputado Lo ha condenado Por asesinato Pero esta familia No está satisfecha Con esta sentencia Y por ese motivo Estamos aquí con nosotros Para explicarnos Más datos Sobre la sentencia Buenas tardes Yo quiero agradecer A la familia Que estoy aquí con nosotros Y nos acompaña Por un lado Isabel María Que es la hermana De Jaime A la que le agradecemos Su presencia También Rocío La novia de la víctima Y Cristóbal Que es el cuñado De Rocío Buenas tardes A los tres Tenemos que añadir También Rocío Isabel Y Cristóbal Algo importante Que falleció En este caso Jaime falleció Tras una discusión Originada Por una pelea Por una videoconsola Pero vamos a ampliar Esta información Porque lo primero Que me gustaría preguntarle Isabel María ¿Usted ha estado presente En el juicio Que tuvo lugar El pasado mes de junio No están satisfechos Con la sentencia Pero ¿A cuántos años Ha sido condenado El acosado? Ha sido 12 años Y le han acusado De asesinato voluntario Intencionado Pero con 12 años Ustedes no están satisfechos Pero tienen los motivos Muy claros De que no están satisfechos ¿Cuáles son los motivos? Claro, porque Ya lleva tres años Y a los nueve Un nueve Y ahora se los quieren Trasladar a España Que se los trasladan A España Y le revan la condena ¿Qué quiere decir? Que dentro de dos días Está en la calle Y eso para nosotros Claro que no Porque mi hermano Lleva tres años ya Enterrado Por culpa de Vamos a intentar contar Si os parece Recordar Porque Recuerdo que además Lo contamos en el programa Hace ese tiempo ¿Qué fue lo que pasó? Rocío Tú estabas allí Además Estabas con él 23 de julio Del año 2010 De hace tres años En Francia Estabas allí Porque era su novia ¿Y qué fue exactamente Lo que pasó? ¿Qué originó el enfrentamiento? Estamos hablando De la videoconsola Porque nos robaron La videoconsola Y sospechábamos que era él Y eso Y Algo por la noche Que Estábamos todos tranquilitos Y todo Pero ¿Vosotros sospechabais De quién Os lo había robado? Sí Y la mujer Estábamos Muy hincapié De que Porque no habían robado La playstation Y eso Y nosotros dijimos Que se calmara la cosa Que ya está No habían robado La playstation Y ya está Que ya mañana O al otro día Que nos íbamos para España Porque ya no íbamos Hasta allí Pero él se despertó Porque ella fue En busca de A la habitación Que estaba dormida Ella es La mujer De la asecina La mujer De quien Acabó con la vida Sí Y lo despertó Y ya no hubo palabra Que se enfrentó A nosotros Primero apuñaló Al hermano de Jaime Segundo apuñaló A Jaime Y ya después Continuó Que nos íbamos metiendo En medio Nos iba apuñalando Que a mí me he apuñalado También A ti también Sí Parece ser que Usted desde el principio Sospechaba del acusado Porque previamente Sí que se había hablado Con él De esa videoconsola De las ganas Que él tenía De tener una videoconsola Porque una semana antes Pues estaba diciendo Que le gustaba mucho A la playstation Y que quería Una playstation Isabel Pero a mí también Me gustaría preguntarle Porque como decimos En su caso Ha estado presente En el juicio Lo han pasado Realmente mal Porque han tenido Que recordar Todo lo que sucedió Aquel día Pero ¿Qué ha pasado En este juicio? Y sobre todo ¿En qué se ha avanzado Para finalmente llegar A la condena Que se ha llegado? Claro A él le han acusado De Nuestro abogado Está contento Porque el motivo De que Ellos han logrado Es que Ha sido Asesinato Voluntario Intencionado Y su abogado Estaba luchando Que había sido Involuntario Pero las pruebas Estaban todas En contra de él Porque no había Resto de sangre En la casa Se auto lesionó En el coche Porque la misma Claro De la misma forma Que él pegaba la puñalada La que tenía Mi hermano Se la hizo Él se hizo Por auto lesión Y llevaba La misma cicatriz Por eso El médico forense Desde la primera vez Dio que el mismo Que había matado a Jaime Fue el que se hizo La auto lesión De la forma De que Su propia mano Y la misma cicatriz Que le hizo a mi hermano Es la que se hizo En el brazo De la misma forma De dar corte Claro Pues ya estaba Y cogido Quedó probado A ver Cristóbal Porque finalmente El jurado Como hemos dicho Lo condena A 12 años de prisión Por un delito De asesinato voluntario Con intencionalidad Ese es exactamente Y vosotros queríais recurrir Pero no habéis podido No porque A nosotros La sorpresa De los 12 Que le echaron 12 años solamente Que le podían echar De 12 a 30 Le echaron el mínimo Agarraron el mínimo No sé por qué Fuimos a quererlo recurrir Y me dieron que no Que nosotros Nosotros en ningún momento Las víctimas En ningún momento Podían recurrir A la sentencia Sin embargo El asesino Si quisiera O la fiscalía Si Nosotros no No podéis No se puede Allí en Francia No se puede Ni a instancias superiores Nada De derechos humanos Por ejemplo De Estrasburgo Por poner un caso Nada Nada No digo que Que las víctimas En ningún momento Podían recurrir Al igual que también Nos ha resultado Muy curioso Que la justicia francesa Fíjense Porque el autor De la muerte De Jaime Ya está condenado Está en prisión Pero sin embargo Los testigos Rocío En su caso Tenéis que volver a Francia Para declarar de nuevo Ante el juez Pavelos La secuela Que tenemos De las heridas Y todo eso Que nos sorprende Porque tenía que haber sido Todo junto Porque aquí en España Si es todo junto Todo lo que se haga Pero ahora tenemos que subir Pavelos Los daños que tenemos Que nos han causado Y todo eso O sea que Por lo que estamos Escuchando No solamente es el daño La pérdida irreparable De la vida De vuestro Familiar De tu hermano De tu novio Sino que además Esto Supuestamente Se está ocasionando Una pérdida económica Importante Porque ¿Quién se hace cargo De todo eso? Nosotros La primera vez Que tuvimos que subir Para la reconstrucción De los hechos Pues como pilló De imprevistos Pues el pueblo Nos ayudó Ahora no Porque está todo el pueblo mal Y tampoco vamos Hay mucha gente Que está sufriendo Problemas económicos Exacto ¿Y estáis pidiendo ayuda? ¿O cómo queréis? La ayuda no Hombre Lo que también Hemos dicho De que los heridos Ahora cuando suban No quieren indemnización Lo que queremos Es que a él Se lo den en cárcel Como en España Costa En España Si se lo hubieran dado En cárcel Pero en Francia No En Francia Es una ley Y en España Es otra Y le va a venir Porque a él Los quieren trasladar A España Y nosotros nos queremos Porque a él La ha juzgado En Francia Se ha hecho el crimen En Francia Porque paga en Francia Y no que le hubieran Celebrado juicio en España Que la condena Es una operación más grande No Por lo tanto No estáis de acuerdo Con la sentencia Os está costando Económicamente Un dinero Que supongo Que no será muy fácil Hacer cuenta de eso Hombre claro Pagándonos los abogados Por lo tanto En fin ¿Qué queréis reclamar? ¿Qué queréis decir? Lo que queremos Es que por lo menos Ya que le han caído 12 años Si la condena Sí Es grande Porque le ha caído De asesinato voluntario Intencional Pero que la cumplan En Francia Porque su juicio Se ha celebrado En Francia Él ha matado en Francia Si lo trasladan En España Se lo van a rebajar Por otros cuantos de años Porque España está así Si a él Como se los quieren trasladar Le hubieran celebrado Sus juicios Aquí en España Por cada herido Le hubiera costado Otro par de años Y no se la han celebrado ¿Por qué llevaba acumulativo tampoco? Se pidió acumulativo Por eso queremos Que la cumpla íntegra Y allí en Francia Y que no lo traigan aquí a España Porque sí, Rafa Que hay que dejar claro Que ahora cuando los testigos Vayan a declarar Esto no va a variar En absoluto En la condena Y en la pena de años de prisión Del acusado Solo varía en la indemnización Que es lo que ustedes No queréis Ustedes lo que queréis Es que cumpla íntegramente la condena Para nada De todas maneras Nos dieron Que ellos acogían Para juzgar El delito mayor Los otros delitos no contaban Porque fue en el mismo momento Siendo en el mismo acto Si llega a ver A los que irió Los fuera matado Fuera tenido la misma condena La misma sentencia Se hubiera valorado La misma Aunque hubiera matado A los 6 A los 11 que había Lo hubiera caído En el mismo año Y también quería decir Que después de todo Cuando el juicio se celebró Nos dijeron Las policías Que nos aplaudiéramos Y digo Por 12 años Nos vamos a aplaudir Y estamos Vaya insatisfecho Y dice Es que aquí En Francia Si puede caer más Pero por asesinato En este juzgado Son 6 años Los que han caído Por otro asesinato Por otros que no tienen Nada que ver Después de todo Que tenemos que dar La salvación a Dios Que es de la mayor Que se ha dado allí En fin Yo me estoy acordando También ahora mismo Mucho de tu madre De María Que seguramente Nos estará viendo Y desde aquí Pues le mando también Un beso Y un abrazo Porque Sin tu hermano No volverá Por desgracia Jaime no está Os deseamos lo mejor De corazón Que podáis afrontar Todo esto No solamente la pérdida El dolor de la pérdida Sino también Pues esa Justicia que pretendéis Vamos a ver Que es lo que pasa Y Y mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Quería también darle gracias Al pueblo Que nos está apoyando En todo momento Y a todos ustedes Bueno Gracias por venir Mucha suerte En fin Bueno pues hasta aquí Llegamos Muchas gracias también a ti Mercedes Este es el momento De decir Hasta mañana Y hasta Dentro de un momentito Con los compañeros De Andalucía Directo Y con Paz Santana Buena gaditana también Que ya está aquí Con nosotros Hola Paz Muy buenas tardes Encantado de saludarte Igualmente Ya sé que habéis hablado De esas altas temperaturas Que vamos a tener En los próximos días Y nosotros es que En Andalucía Directo Seguimos buscando El rincón más fresquito De Andalucía ¿Tú tienes alguna idea De cuál puede ser Rafa? Si Si yo me pongo En el pasillo de mi casa Entre el patio y la ventana No ves tú el airecito Tan bueno que corres De la casa puerta Para adentro Maravilloso Este fresquito Es de los buenos Fresquito natural Bueno Pues muchas gracias Seguimos en Andalucía Directo Los espectadores No paran de escribirnos Mensajes por Twitter Facebook Y claro Todos quieren barrer Para su tierra La elección es difícil Lo cierto Es que el lugar más votado Será el escenario De Andalucía Directo Para cerrar la temporada Pero también hoy La actualidad del día Nos lleva hasta Almería Donde estamos muy pendientes Del estado de salud De los dos menores Que ayer resultaron heridos En un accidente mortal En Fondón Se han salvado Gracias a este hombre Escuchen La niña reaccionaba más Porque decía Ayuda a mis padres Ayuda a mi Tito Tito, Tito Despierta A todo Que muera una familia entera Que se destroce a esos niños Porque ya al fin y al cabo Se han quedado sin padres Se llama Adrián Y estaba en su huerto Tranquilamente Cuando de repente El coche en el que viajaban Estos hermanos De 6 y 7 años Se cayó por un terraplén Este hombre No se lo pensó dos veces Y corrió hasta el lugar Del accidente Para socorrer a las víctimas Los padres Y un tío de los pequeños Han fallecido Enseguida En Andalucía Directo Escuchamos El testimonio De este salvador